¡Aplausos! Esta noche dejamos la cagá Vamos a partir presentando al equipo de las mujeres Representado por Raquel Argandoña Ahí me ven la pechuga chiquilla Que se viene al equipo de las mujeres Representado por Raquel Argandoña En su equipo están cuatro mujeres increíbles, maravillosas Pamela Díaz, la fiela B Julita Avial, Regia Estupenda Katherine Mazoyer Y Patricia Valdonado ¡Fuerte un aplauso para ellas! ¡Ay! Tengo mi programa, ahora sí ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, Regia, buenas noches Muy bien, voy a presentar el equipo de las mujeres Katherine Mazoyer Patricia Valdonado Julita Avial Y Pamela Díaz Estoy segura que vamos a ganar nuevamente nosotras Diosa Si quieres ganar, Raquel Vamos a ganar, tercera vez consecutiva Vas a ganar, pero vas a tener que ganarle un equipo increíble ¿Por qué? Lleno de testosterona esta noche Pónganse de pie los hombres Los que pueden Piden permiso a la mujer Comandado por el capitán del equipo Lucho Jara ¡Fuerte un aplauso para él! Aquí vienen Escoz Romera Manuel Reina Muy buenas noches Cristian Fánchez Y Jorge Albert ¡Qué grito, grito, grito! Ahí viene el equipo de los hombres ¡Gol! Ni... ¡Mila! ¡Kyong! Ni... 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 No... Los cuatro invitados estelares, escuchen bien, para deleite de ustedes la casa también, Héctor Noguera. Galán, de 19.30, 21 horas, Jorge Alberti. Rico. Ídolo de multitudes, Manolito Negra. A ver, Lucho, perdón, perdón. Un momento, terreno terminado, y el gran amigo de esta casa, el señor Cristian Sánchez. Disculpe, Raquelita. Luchito, yo también quiero presentar como se debe a mi equipo. Recibimos a Julita Vial. Katherine Masoyer. Bravo. Estupenda, Pamela Díaz. Y por supuesto, Patricia Maldonado. Dos equipos tremendos que hoy día se la van a jugar. Por llevarse el trofeo de esta noche. No se lo puede perder. Yo debo reconocer a Raquel Eliana, que trae su gran equipo. Uno cae rendido al primer instante. Sí, yo creo que vamos a ganar esta noche. Ahora, eso no significa que nosotros vayamos a caer rendido, porque es una competencia y nos vamos a jugar hasta los dientes. ¿O no, muchachos? Sí, después me responden. Lucho, Lucho, para partir tenemos una sorpresa. A ver. Tenemos un video exclusivo de unos personajes conocidos por ustedes. Bueno, para ver cómo es Lucho y cómo es Raquel cuando ustedes no los ven. Vamos a ver cómo se prepara Lucho, cómo se prepara Raquel para el programa. Señoras y señores, ¡corre video! ¡Bum, bum! ¿Cómo se prepara para Vértigo, Raquel? Llega al camarín cinco horas antes de salir al aire. Revisa el aseo del camarín pasando el dedo por los muebles. Separa las joyas y elige cuidadosamente las que se pondrá. Elige a lo menos 16 vestidos de los 40 posibles para el programa. Se mira al espejo tratando de decidir cuáles serán los que se pondrá. No come nada de lo que deja producción. Saca su propia merienda que incluye té de la India, chocolates italianos y finalmente charqui. Revisa todo el material de prensa, revistas del corazón, notas, citas o crucigramas donde podría aparecer. Revisa una y mil veces las preguntas con su periodista personal. Se aplica máscara de cantadora de palta en la cara. Hace solo dos llamadas, una a aquel y la otra es larga distancia. Cuatro horas antes del programa se pone variadas cremas para las arrugas, para contornos, ácido fólico astringente, base, tierra india, corrector, delineador, máscara, rímel, etc. Llega el peinador. Durante una hora prueba distintos looks que combinen con los vestidos. Se pone el primer vestido con el que abrirá el programa. Justo al salir se devuelve para el último pipicito. Sale del camarín como una reina, mientras su comitiva personal se queda ordenando para recibirla en comerciales. ¿Cómo se prepara para Vértigo, Luis? Viene vestido de buzo directamente del gimnasio. Dice 78 veces hello y 36 veces a definir. Llega al camarín dos horas antes de salir al aire. Estapa una botella de vino y disfruta de una copa. Se come todo lo que le deja producción, empanaditas, tapaditos, galletitas, etc. Se mira al espejo con cara de mino buscando su mejor ángulo. Repasa libreto mientras come sándwich. Hace abdominales en el suelo, ayudado siempre por su fiel asistente. El ejercicio le da hambre y pide un bocadillo para recuperar energía. Pone un DVD de él mismo para relajarse y se emociona. Se tiende en el sillón con la intención de repasar el libreto. Se queda dormido profundamente por una hora quince. Se despierta con entusiasmo y energía. En un duelo personal intenta ponerse su pantalón favorito. Se pone camisas y sufre porque no le cierra el cuello. Se analiza la doble pera y ojeras retocando él mismo los últimos detalles. Cierra un par de pitutos por teléfono. Con abundante gel da su toque final. Se toma su última copa. No sin antes dar una mascarita a su bocadillo. Seguro de sí mismo cumple con su rito preferido. ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Oye, así somos Raquel, ¿eh? Parece que sí. ¿Sabes qué parece? Yo te diría que no exageraron mucho en realidad, pero bueno. Menos mal que no me grabaron a mí. Sí, no, pero sí. Esa es la sorpresa de la mitad del programa. Esa es una sorpresa. Bueno, muchas gracias por esta recepción tan cariñosa. ¿Ah, me están echando? No, 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 que usted viene para después porque hoy día tiene una sorpresa tremenda. Me voy a ir a buscar los diarios. Me dame una lausa a Yerko Puchento, por favor. ¡Prepárate! ¡Adiós, mi vida! De Yerko Puchento. Ya vienen a verte y a ver si... Muy bien, hoy día lo que nos responde es que los hombres ganemos esta competencia. Hoy día está bueno ya. Sí, pero ¿sabes qué, Lucho? Yo creo que este programa hoy día lo vamos a dedicar. Primero que nada, quiero que le demos un aplauso a Lucho Jara porque fue el único animador de los matinales que estuvo en Puerto Montt hoy día. No, más allá de eso... De verdad, que fue súper bien. Hay que reconocerlo. Allá de eso, lo que yo quiero decir es que hubo un esfuerzo tremendo por parte de todo el canal y por parte del equipo el matinal de trasladarse para allá. Yo sé que todos los canales han intentado estar ahí porque este sufrimiento no es de 24 horas. Este sufrimiento va a durar mucho más tiempo. Sin embargo, este programa, como dice Raquel, muy bien, está dedicado a ustedes que nos están viendo a esta hora. Con este aplauso a todos nuestros amigos de Chayken, de Chayken y toda la provincia de Palena. Ya. El programa está dedicado a ustedes, ¿ah? Hoy día te fue bien, ¿ah? Estamos subiendo de sintonía en los matinales. Comentemos eso, me comentemos. Hoy día no fue bien. Mañana nunca se sabe. Lo que es importante es que nuestros invitados están listos para competir y ya dijeron esto. Escuche bien. Mi mujer ideal es una mujer de carácter, que me tenga cortito. Para mí el hombre ideal tiene que ser trabajador, empeñoso, que sea divertido, alegre y que le gusta hacer el amor muchas veces. Bueno, la mujer ideal es la mujer que me cocine, que haga lo que yo quiera que haga y que me atienda bien. El peor hombre es el que cree que se la sabe toda, que es soberbio, que es como demasiado canchera, demasiado agrupidor y que te tira la billetera encima. El defecto de que más me moleste a las mujeres son los bigotes. Cuando uno en la casa no hace absolutamente nada. Y prefiero que no haga nada, porque cuando lo hace, lo hace mal. La peor mujer es la que no entiende nada. Lo más raro de los hombres, todo. Los hombres son muy raros. A ver, si nosotros les damos un poquito, ¿por qué quieren así? ¿Por qué? O sea, confórmense con lo que les estamos dando. A ver, le voy a detener la última frase, señor Alberti, que nos explica que no entendimos. ¿Qué es lo que te piden así, Jorge? ¿Pudiera explicitar un poquito? ¿Qué es lo que te piden que es así? ¿Qué es así? Es que las mujeres de por sí son muy golosas. ¿En qué sentido, lindón? O sea, lo quieren todo para ellas y nada para acá. Ya. Nosotros también necesitamos... No, pero no de mala onda, lo digo, o sea, de buena onda. Nosotros también necesitamos un poquito, ¿no? Que nos den un poquito a nosotros, digamos. ¿Está de acuerdo, Tito? De acuerdo, de acuerdo. Pero depende, depende de las mujeres, hay algunas que dan harto. Tito, ¿tú estás de acuerdo que la mujer es golosas? Sí, en buena hora. En buena hora, en eso no vamos a estar al discurso, ¿verdad? Eso se agradece siempre. Eso se agradece siempre. Muy bien. Bueno, hoy día yo quiero aclararles que hoy día tenemos una modificación en el concurso. Si los hombres o el equipo que no acierta la pregunta, la respuesta correcta, el punto es para el otro equipo. Ahora no se pierde, ¿entendieron? No se pierde, ya. No se pierde el punto. La primera... Perdón. Está perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos una encuesta. Tú vas a explicar lo de la encuesta porque hoy día ya estamos trabajando sin sonofrontes porque el programa va a ser nuestro. Sí, vamos a sacar, te gusto. Chao. Chao, Pablo. Chao, chiquito. Hasta luego, gracias. Oye, 100 personas de distintas edades de nuestro país se les consultó al Departamento de Estudio de Canal 13 y se dice, esta encuesta, no se puede refutar esta encuesta y empiece a decir que, ¿quién contestó esta encuesta? No, esto es serio, está notificado. Por lo tanto, comenzamos de inmediato. ¿Qué comienza usted? Sí. Jorge Alberti, la primera pregunta, la primera pregunta tienes que contestarla tú y dice así, tienes 20 segundos. Atención, atención, ¿ah? Para nosotras las despedidas de soltera con vedetos son alternativa A, un espectáculo pintoresco, alternativa B, una rotería sin nombre, alternativa C, una ocasión para desatarse, o alternativa D, la única posibilidad de ver a un hombre musculoso sin ropa. Tienes 20 segundos, ahora ya. Pueden consultar. Bueno, de acuerdo a nuestros cuatro participantes en un día de hoy, hoy esperamos que el equipo de los hombres de verdad gane. A ver, comento, ¿ya tienes? ¿Está fácil? Ok. ¿Está fácil? ¿Está fácil? Ok. Pues seguimos todos. ¿A ver? Esa pregunta, yo creo que me voy con la alternativa C. Alternativa C. Alternativa C. ¿Por qué? Una ocasión para desatarse, ¿por qué? Claro, porque ellas usualmente... O sea, nosotras. No son infieles, ¿no? No les gusta hacer nada fuera de lo normal. Solo un poquito más contenida. Son, son, sí, claro, claro. Que nosotros nos enteremos, claro. Sí, tienes razón. Entonces, claro, una despedida soltero, ¡ay, ya, ya, ya! Entonces, no, si ahí vamos a hablar de... ¡Ay, ya, ya, ya! Pero, perdón. ¡Sale la Pepa! Perdón, sí, acuérdense que... Acuérdense que Pepe... Lo hace la... Muy bien. Ay, sí, no, vamos a ir a hablar de, no sé, de métodos sexuales, no sé, de cositas sencillas. Pero, claro, para ver hombres, para salir y poder hacer cosas que no hacen sexualmente. ¿Estás de acuerdo de los cuatro? Totalmente, de acuerdo. Sí, pero es triste, ¿eh? ¿Por qué es triste? ¿Por qué? Porque eso quizás habla más de la relación de las chilenas con nosotros los chilenos. Quizás nosotros no les estamos entregando lo que ellas necesitan. ¿Hace rato? ¿Sí o no? Efectivamente. Quizás... ¡Dánsala! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Quizás las mujeres están buscando justamente en sus casas un hombre que les quiera dar todo eso. Un cuerpo que quizás no es muy fibriloso, pero que se mueva rico y que haga cosas. Arriba del velador o arriba del... No lo estamos dando. Es la culpa nuestra. Patrizia Valdonado, te vi muy interesada en contestar a Cristian Sánchez. ¿Por qué hace rato que el hombre nos da todo lo que tú quieres? No. Yo creo que tú estás equivocado. Honestamente. Yo creo que estás equivocado porque las mujeres en este país hace mucho rato que nos soltamos las trenzas. No necesitamos ir a una despedida de soltera para ver un hombre en pelota. ¿Y dónde lo ven? ¿Y dónde podemos ver un hombre en pelota? No, me han contado, te lo juro. Me han contado. Patrizia, hay ciertos registros que hablan de lo contrario, pero lo vamos a ver más adelante. Raquel Eliana, vamos con el porcentaje. Muy bien, según la encuesta, para nosotras las despedidas de solteras con vedetos son... Un espectáculo pintoresco. Punto para las mujeres. ¿A quién le preguntaron? Entre puras pero, Lais. No. A ver, aquí vamos a hacer un espectáculo pintoresco. Héctor Noguera, ¿qué te parece que nos la hayamos achuntado? Porque claramente lo que nosotros nos estamos haciendo es meternos en la mente de las mujeres. ¿Qué te parece esto de los vedetos en primer lugar? Que una mujer encuentre que un vedeto es un espectáculo pintoresco. Nosotros cuando vemos a una mujer con poca ropa, nos pensamos que es pintoresco. Claro. No, nosotros nos gusta ver y lo pasamos bien. Es picaresco, de hecho. Es picaresco en todo caso. Y es motivo de entretención. Entonces, no es pintoresco. Héctor, discúlpete la pregunta y me vaya al terreno personal. ¿Tú tenías conocimiento que a las mujeres les gustaba y a las despedidas solteras? ¿Básicamente lo he encontrado en el espectáculo pintoresco? No, no. ¿Pero que era ahí? O sea, yo creo que las mujeres cuando la excusa que tienen para ir a ver un vedeto, un despedida soltero, es decir, vamos a ir a ver algo pintoresco. Exacto. Yo creo que es una buena excusa. Oye, no me parece que porque sea la verdad... Pero si es verdad el vedeto en la cuchufrita cuando queremos nosotros ustedes. Por supuesto. Entonces me parece cuchufrita. Pero no me parece verdadero. Héctor, ¿tu esposa ha ido a alguna despedida? Sí, sí, ha ido. ¿Cuántas oportunidades ha ido? Y me dijo que había sido muy pintoresco. ¿Por qué no avisaste? Pamela, en tu despedida de soltera tuviste seis vedetos, ¿no? Sí, y... Ahora, tengo entendido que a ti no te gustan los vedetos. Entonces, ¿cómo...? ¿Quién eligió los seis vedetos? Es que no me gusta, no me gusta el aceitoso. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo haces en la playa cuando los hombres se echan bronceadores? Bueno, pero es que eso fue una ocasión especial. ¿Ya? Donde la persona que verificaba el vedeto, si se acercaba o no, era... ¿Era la pata? Patricia Maldonado, estaba en esa despedida de soltera. Después de que se apagaron las luces, no puedo decir qué pasó con Patricia Maldonado. Yo voy a las fotos. Disculpa, te quiero decir, Pamela, que está Jorge acá, su marido... Jorge, ¿tú te volviste loco hoy día? Y está tirando... Sí, pero no peleen... Es tu culpa, Pati, yo... O sea... Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Ajá, se portó maravilloso. Acá hay fotos. Yo traje una foto, Luz con... Oye... ¡No, no! No, 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 no... Te doy un punto, te doy un punto si me voy a echar la foto. Manuel, te lo juro que yo hablo, te lo juro que yo hablo. Este programa se nos puede ir de las manos En cualquier momento Patricia Maldonado Cuéntalo todo ¿Cómo tú elegiste a los 6 vedetos Cuando a ti no te gustan los vedetos tampoco? No, yo no los elegí Los eligieron las amigas de ella Las que eran amigas en esa época ¿Quiénes eran las amigas y ahora no son? Estaba elegida Era la Mata Gil y que se odian Estaba Francisca García Guidor Que se odian Ellas eligieron O sea, la única amiga eres tú Correcto, la única Yo llegué a la fiesta, en realidad había mucha gente joven ¿Qué hacías tú ahí entonces? Porque yo era amiga de ella Y resulta que aparecen estos niños en el escenario ¡Niños! Yo era la más vieja Patricia, cuando dice un niño, ¿está hablando de la amigas? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿40 años, 35 años? No, no, no 35 años, no tenía más que eso 35 años Entonces aparecen ellos con ropa A ver si el vaquero Y aparece el vaquero ¿Tenía con la arma? Sí, y se saca la ropa ¿Ya? ¿Y qué le queda? ¿Pero con qué se quedó? ¿Sin nada? ¿Con la pistola? ¿Sin nada? No Sí ¿Frente tuyo sin nada en pelota? Ahí en el escenario Y después llega otro Y después llega otro que no me acuerdo de qué logra sin nada El enmascarado Pero el que casi me muero, casi me desmayo, era un negro Oiga mi amor, ¿y usted dónde está Manuelito? ¡Déjame terminar! Es muy buena esta parte A ver Toma agua si querés Oye Que vamos, todo de nuevo En pelota En pelota Y aparece un negro Sí ¿El que te gustó? Pero no sabéis lo que hizo No, 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 cállate, cállate, cállate Bueno, acá tengo la foto, Mati No, era, era algo que nunca mis ojos habían visto Pero como que era alto Díjeme a mí misma, yo tengo que comprobar si es verdad No ¿Comprobar? ¿Y qué es lo que sacaste en ese minuto? La huincha ¿Qué? Qué ordinaría es ¿Y el negro se dejó? Ah, no Estaba asustado, estaba asustado Pero comprobé, comprobé que realmente era todo de él ¿Sabes lo que pasa? Ese día la pati era como la inspectora Mira, yo voy a hacer una... Ya, ya, cállate, cállate, cállate Pamela No, pues una cosa chiquitita nomás ¿Dónde está tu marido, Pati? Yo estoy aceptado Jorge Y la pati estaba así Ahí está Y con las manos atrás se acercaba y lo miraba ¡Deja! Ya, 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 está ahí Y después que miraba, se daba vuelta y se iba Ok, ok ¿Pero cómo me diste? No podría, estábamos en un canal católico Estábamos que un cuerpo de corto Era más alto que los otros dos, obviamente Oye, a mí, después de escuchar todo esto Estoy pensando qué cara puso Manuel Noira Cuando llegó su señora después de la despedida soltero Sin embargo, veo la misma cara que tiene Julita Vial Que estudió, no sé, ¿qué colegio estudiaste tú? La María La María Obvio Obvio Oye, perdón No te perdés bien Julita ¿Qué? Tú nunca has participado en una actividad de este tipo, ¿no? Entiendo No, sí, he participado en una actividad pintoresca ¿Activamente? ¿Pintoresca? ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, activamente ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Julita? ¿Tengo que contarla? Sí, obvio ¿Qué dice el público? ¿Lo cuento o no? Sí, que la cuente He visto muchas cosas Ya Pero no con chicas de Vida María había un vedeto encerrarse en un baño y no querer salir ¿Qué? ¿Qué? Del susto que le provocamos ¿Quién le convenció a salir? ¿Tú? La Julita Ay, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué le dijiste? No, lo que pasa es que él salió a hacer su show Ya Y hay vedetos que son más tímidos que otros Y en esta situación puntualmente, perdón amiga, yo igual te quiero En esta situación la novia está más exaltada Estaba como arriba de la pelota en el fondo, un poquito Ponte tú, entonces lo empezó a... ¿A catetear? Y el vedeto se cohibió Y entre tanta mujer junta, porque las mujeres nos potenciamos Finalmente él estuvo a punto de las lágrimas y se encerró en el baño y no quería volver a salir ¿Y tu amiga estaba curada? No Estaba ganosa Oye, para complementar, digamos, esta experiencia de estas cuatro niñas hoy día que se vienen fuertes Catherine, yo espero que tú me digas que los trae una buena experiencia al respecto Catherine, vamos Es lo que yo esperaría de ti, digamos Catherine, dime que no Es que la verdad que mi relación con los vedetos Por último, miénteme, Catherine Yo tuve un amigo, vedeto ¿No te puedo? No, 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 él quería, pero no No, no, tuve un amigo, vedeto Entonces, bueno ¿Cómo se llama? Ya El vaquero Porque a lo mejor lo ubica en la pata Es que está retirado, está retirado artístico Está retirado artístico No, porque es que el negro, porque te lo juro Yo lo perdí Catherine, ¿tiene nombre artístico tu amigo? Porque si fue el nombre artístico, entiendo Valentino el gitano ¡Eso que es el gitano! ¡Estaba el gitano! Pero es conocido Pero no, pero él está retirado hace rato Ah, entonces era el hermano No, yo lo acompañaba al show Y la verdad es que yo podía ver esto de afuera Que ya lo había vivido en carne propia Ahora ver de afuera a las mujeres Pero así ya poseídas ¿Cómo iban? Mi amigo no era muy lindo O sea, era un poquito divertido Pero algo bueno tiene que haber tenido Bailaba así como con una música de Pablo Herrera Se sentaba para sacarse los pantalones Velcro, ni hablar Ah O sea, se sacaba así el zapatito Era como modesto No tenía métodos Y tú sabes que igual la mujer lo mordía, lo rancuñaba ¿Esa cuestión era modelo? ¿Estás segura que era modelo? No era modelo, era bebé Sí, era bebé Sí, pero se tuvo que retirar Patita De los hombres que tienes al frente tú No, no te raiquen Lucho Ponte ahí también ¿Cuál les gustaría a ustedes que les bailara algo? Que hiciera algo como, no sé En una despedida soltera ¡Alberti! ¡Alberti! ¡Algo de la cor! O sea, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál les gustaría? ¡Alberti! 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 ¿Hay alguna posibilidad? Porque... Porque unánime Unánime la decisión de la mujer y del público también, ¿no? ¿Alberti? Bueno, tú podrías hacer algún momentito aquí Mira, retiramos los vasos Un baile pequeñito Tenemos una escenografía maravillosa Jorge, Jorge Aquí podés usar todos estos elementos, ¿cachai? Y podés ir subiendo Y podés ir... Te lo dejo ahí, para que lo administres Ya, por favor Silencio, silencio A ver Me gustaría decir unas palabras antes Ya Yo creo que esto Evidentemente es debatible Ya Es debatible Porque Las experiencias de estas cuatro damas Que se encuentran al frente de nosotros Obviamente No han sido pintorescas Han sido más carnales que otras cosas O sea, que han ido a desatarse A esta despedida soltera Entonces yo creo que podemos... No, no tengo miedo Pero esto que vamos a ver ¿Por qué? Entonces, súbete Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo ¿Tienes miedo? ¿Tú música tiene? No, no hay punto aquí Ven ahí, ven ahí Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Y vio mis heridas a tiempo Y saludo de mi sufrimiento Ven acá, ven acá, ven acá Y no pienso Ven acá en esa nena Que me dice Para así que te duro Antes que eso Antes que eso Me parece muy bien Como se está administrando Jorge Que vaya de a poquito Me parece muy bien Yo creo que esto que ha hecho él Merece un punto Si va a ser competencia Entonces las mujeres también Ustedes pueden elegir a una Eso Para que les valguen Menos Pamela Díaz ¿Por qué menos Pamela Díaz? Perdón Antes de definir Antes de definir Usted también Así es Envidiosa o envidioso Elija usted desde su casa Y participe con nosotros En Vertigo ¿Pero crees que la Pati Cuando nos haga un show Arriba en la mesa? Sí Un momento Si ganan las mujeres Pati ¿Te mandáis un numerito? Sí, obvio Si ganan las mujeres ¿Te mandáis un numerito Arriba en la mesa? ¿Sí o no? ¿Por qué ninguna de las otras Quiere salir a la mesa? Porque tú te ríes Porque ya Sí, sí, sí Bien Raquel dijo Envidiosos o envidiosos Para que usted envíe Un mensaje de texto Al número 1313 Contestar la siguiente pregunta ¿Quiénes son más envidiosos? Alternativa A Hombres Alternativa B Mujeres Envía A o B Al 1313 Y gana hoy Un espectacular Viera de Panasonic De 32 pulgadas De alta definición Y extraordinario contraste Y tonos de gradación Se lo pueden llevar Muy bien Ya Vamos al marcador Señor director ¿Cómo se va al marcador? Mujeres 1 Hombre 0 Ok, vamos por el punto La pregunta para las mujeres Y alternativa D No puedo creer que esta maravilla Esté sola Tienen 20 segundos Desde ahora Ya Para intentar las damas Colocarse en los zapatos De los hombres Para ver que están con los Tienen 20 segundos Tienen 20 segundos Tienen 20 segundos La tienen Tienen la respuesta Ok, Pamela Díaz Y quiero hacerte una consulta Antes que me digas Están las 4 ¿De acuerdo? Sí, las 4 Nadie dice usted o nada Ok, Pamela Díaz La letra B O sea Nosotros nos conocemos ¡Ay, qué horror! Por obvio Siempre cuando se acerca El hombre Porque nada que decir ¿No? Como son cohibidos Hay algo que nos conoce ¿Cómo ven la pelu? Ay, nosotros nos conocemos Pachita que me cae No, te conozco Porque si quisieran decirte Oye, ¿sabes qué? A ver, a mí me parece Que la experiencia De la chica Digamos No, no te conozco Mira, aquí tenemos Una fuente directa Manol Neira Cuando tú viste Le dijiste ¿Qué te deseas Un macabuchista Nosotros no hemos visto En alguna parte? No, yo le dije otra cosa ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y la verdad Que me llamaste Durante dos meses ¡Ah! ¿Qué es verdad? Sí, yo no lo pescaba ¿Durante dos meses Y tú nada? Nada ¿Y por qué no lo pescaba? Porque yo estaba trabajando ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene? Porque yo soy profesional No podía volver Pero cuenta que después Me llamaste tú ¡Ay! ¿Lo llamaste? ¿De verdad? Cuando no te llamo mal ¿Lo llamaste tú? Porque ya no estaba trabajando ¡Ah! Tenía tiempo Oye, bueno Señoras y señores Raquel y Liana Déjenme una vuelta Para ver cuál es la alternativa Correcta A ver, vamos Mire, ahí está La frase cliché más usada Por los hombres Para acercarnos a una mujer Es ¡Debe! ¡Sí, señor! ¡Bien! Nosotros nos conocemos El 34% Está arreglado Está arreglado Está arreglado Ya, oye Cristian, en el caso En el caso tuyo Y Diana Que ya debe ser probablemente La pareja más importante De la televisión china Del país La que más quiere a la gente Verla juntos Siempre ¿Cómo fue la experiencia Del acercamiento? ¿Fue a través de una frase Como esta? ¿O fue en nuestra circunstancia? No fue Yo soy muy quedado, hermano Soy muy quedado Y la verdad es que me demoré En latinar ¿Cuánto te demoraste, Cristian? Tres horas ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Te estás dando tres horas En que decidiste Que le iba a dar un beso? No, no, no La verdad es que Yo nunca caché las señales ¿Ella te mandaba señales? Ella me enviaba señales Y ella fue mucho más Mucho más jugada Pero espérate Entre el momento Que te diste cuenta Que te gustaba Diana Hasta cuando le diste el primer beso ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Más de tres horas? Sí, no, pasó Un mes Un mes No, soy un pavo No, no, está bien Porque eso tiene que ver Con el romanticismo también, Patricia Que ella no lo sabe Ahora, porque hay una cosa Uno no es pavo Uno, en realidad Cuando tiene interés por una mujer La verdad es que uno Quiere ir de a poco No se quiere equivocarse ¿No? ¿No? Sí, a veces pierden Por ir de a poco No, pero de repente En relaciones demasiado apresuradas Esa cosa se demorona rápidamente también Yo, yo, al tiro dije Esto es de verdad Esto tiene proyectos Hagámoslo con pausa Ya O sea, no querés que fuera de un día para otro Exactamente Ahora, cuando le diste el primer beso ¿Qué circunstancia fue? Si nos permites entrar en ese reducto tan íntimo de tu vida Cuenta la verdad Sé que es una esquina muy íntima Pero si la querés compartir con nosotros Y con todo un país Y con todo un país No sé qué dice el público Una cosa íntima entre nosotros Es verdad que iban en un auto Sí, íbamos en un auto Íbamos a ir a bailar Pero de repente a mí me bajó el cuco Y yo soy medio chupado Entonces yo dije Tú dijiste que un día parece que un día no paso Claro Entonces de repente dije Ya, ok, vamos Pero con miedo iba Tenías miedo Íbamos camino a la discotec Bajando por Bellavista Y de repente doblando por Recoleta Y ella me dice ¿Sabes qué más? Para el auto Ella te dice Sí ¿Y puso freno a mano? Lo puse yo Ya El freno a mano no me lo toca a nadie Ok Esa balanca es mía Ok Puse el freno a mano Nos bajamos Abrimos las puertas Puse la radio Tuve la suerte De un gran lento ¿Era en español? En inglés Puta madre Ya Ya Pero decía Tomorrow Ah, ya, ya, ya Ayer, Manucho Ya Oye Ayer por el Ayer Ah, ok Oye Y la verdad fue muy bonito Porque efectivamente Nos pusimos en la esquina En plena calle Nos pusimos a bailar Con la puerta del auto abierta Ya Qué lindo Qué bonito Cristian No es por nada No se le quiera meter En tu vida privada Pero tú ya tienes 35 años 35, ¿no? Sí Hoy nos casan En octubre No sé, en el futuro próximo Una cosa así No sé, comparte con nosotros Eh Me gustaría casarte Me encantaría casarte, sí ¿En serio? Sí Con Diana, obviamente Oye, perfecta Aquí te has dicho una cosa Bien cierta Y bien en serio Tú has tenido varias relaciones Como las tuvieron muchos de nosotros Antes de casarnos Pero en día Tienes ganas de casarte Yo digo una Sí, por supuesto Sí, tenés ganas Por supuesto Ella también Yo lo contesté Te tenemos a su pesar Diana, buenas noches Qué buena Muy bien, muy bien Muy bien, compadre Por compartir a todo un bonito con nosotros Todo bien, todo bien Jorge, ¿cómo abordan las mujeres ustedes en Puerto Rico? ¿Qué les dicen? ¿Qué sé yo? ¿Cómo las conquistan? Porque las solamente salen de Italia Un poco lanzados Yo creo ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Las hemos visto antes? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa mamita? ¿A dónde vas tú? ¿Una clase así? ¿Puedo hacer una demostración? Eso Eso Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Perfecto, perfecto ¿Quiere una mayor que usted? ¿Una del medio o una menor? ¿Una mayor? ¿Madurita? ¿Una mayor? No ¿Con mi compañera de trabajo te gustaría? ¿Conmigo? Venga Raquel Ay, me encantó Menos mal que me toca algo grabable Yo estoy trabajando para ti Ay, muchas gracias Ya Jorge, ven aquí Como estoy sola da lo mismo Ya, Jorge, ya Por supone Quiero dejar una cosa Perdón, Raquel, ¿estás sola? ¿Ah? ¿Qué tal sola estás? ¿Soy solita? Mira a los ojos ¿Soy sola? ¿Sola, sola? ¿Te está confirmado? Absolutamente ¿Está el país escuchándote? Sí, estoy sola Por ahora Quiero una cosa bien clara Este no es mi estilo No es mi estilo personal Pero usualmente los boricuas ¿Cómo se porta la mujer puertorriqueña? Ponte tú Son un poco más lanzadas ¿Son más lanzadas que las chilenas? Menos tímidas O sea, ¿yo te puedo abrazar al tiro o no? Sí ¿Sí? Este... Ay, que me gustó este papel Ya Oye, tú sabes que Yo soy diabético ¿Ah, sí? Y tú eres tremendo bombón ¡Ay, qué lindo! ¡El beso! Este... Que curvas Y yo sin frenos Ay, no me hables de los autos Porque eso me recuerda ¿Has ido mal llego? Sí, la verdad, qué bien Después te cuento la historia Que tiene como 30 años Te la cuento mañana Dame una pausa, Jorge, al 20 Muy bien, muy bien A ver, hagamos un ejercicio compadre Eh, tú ibas a bailar a discoteca Gente, me contaste Eh, sí Otro hora Sí, sí, sí Aliv, primero Aliv Aliv, después La bruja y donde sacabas tú No, donde ¿Quién? No, donde ¿Quién? Bailaba aquí, si el bailaba apretado la pata Bailaba, aquí, si el bailaba apretado la pata Bailaba, aquí, taca memoria Le vamos a mostrar Se nos puede ir de las manos este programa Sí, sí, sí Le vamos a mostrar a Jorge Alberti ¿Ya? Cómo seduce un hombre en una discoteca En una situación Un chileno Ya Cristian Sánchez, hagamos memoria La discoteca donde más éxito tuviste Donde ganaste más batallas Donde más Parado bien seco Los arbolitos ¡Oh, pero ese es el discoteca! ¡Eso es el discoteca! No, no, no Eliv, Eliv Justa vez que me dijo que vieron el programa Eliv, Eliv Junta acá, junta acá Chiquilla, salgan todos ustedes de acá Salgan todos ustedes de acá Vamos a hablar que estamos en una discoteca, ¿no es cierto? Sí, enséganle a las chicas cómo tienen que ponerse Ya Ustedes bien sexicos y nosotros se supone que a nosotros nos tienen que Ah, vamos a comentar Los vinos que tenemos al frente Ok Tú quieres animar El whisky El whisky, ¿tomáis whisky? El whisky Hagamos la posibilidad que en algún momento se queden callados Es que tenéis más experiencia en esa Dispidísimo, ahora no estás acá, ¿verdad? Oye, están bien ricas Están buenísimas, están buenísimas Yo te quiero pedir un favor Pero hay una que no le corresponde estará en este lugar No, no, a mí yo te quiero pedir un favor Dígame la de pelo morado me la de a mí Ah, ¿te gustan las que...? Me gusta la Pokémon o me gusta a mí La Pokémon es para ti A mí me deja la Pokémon Oye, ¿no? Oye, el gordito, el pastillo, el pastillo Y tengo... Y tengo... El cuatóncito Sí, sí, sí No, no, no Oye, pero no te... Oye... ¿Y la flaca esa, la rubia? No, la flaca no, porque te va a dejar botado en cualquier momento Así que no, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a ver cómo nos miran a los ocho ¿Cómo que no? Oye, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tampoco podemos ser tan fáciles, tenemos que hacernos de rogar primero, porque tengo una buena impresión, pues No, no No, no A mí me tinta que el guatón chico tiene plata Tiene cara, tiene cara Escúchame, porque si está en una discoteca aquí, nosotros que somos minas, no puede andar sin plata el guatón, ¿cachayo, no? Típico el guatón simpático Claro, simpático el guatón, me gusta, me gusta el guatón A mí déjenme el guatón Y el canocito que está sentado a mí me gusta, no sé por qué me gustan los canosos Y ya cómo se te le sale la cuestión a ti ya Oye, alguna cosa que te cae el guatón Para que no agarre el papa, porque en algún momento, si hay que al callar, ándate con la del medio Vamos, vamos, vamos Claro, entonces Con la Rusia Con la Rusia Con la Rusia Oye, pero... Se está riendo tu pelo Se está riendo tu pelo Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Me habla a mí? Me parece Oye, ¿sabes qué? ¿Te falta la pura capa? ¿Para qué? Para ser súper rica ¡Bien! 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 ¡Aguanta, aguanta Lucho, lucho, lucho! Lucho, lucho Tengo más Vamos, vamos Oye, oye Oye Ataca a papel No, Rusia, rusa Ataca Está hablando a mí Golpealo, golpea Perdona, Rusia. ¿Se te cae el papel? ¿A quién es Rusia de acá? ¿A tipo? No sé Rusia Es rubia ¡Rubia! Oye, rubia, se te cayó el papel. ¿Qué papel? El que te envuelve, gombón. ¡Eso es mi tonito! ¡Vamos, tonito! ¡Eso es mi tonito! ¡Ay, que no lo sé! ¡No, hombre, no te hagan miedo, me he pasado de nuevo! A mí me gusta otro, yo también me gusta. ¿Tengo una cosa? ¿No conocemos? ¡Va, se me puede decirlo! ¿No conocemos? ¡No conocemos! ¡No, no! ¿Cuál te gusta? Yo quiero decirle morir a Cornelio y tú no me gustas. ¿Cuál frágil de este? Yo creo que es muy antiguo. ¡Eso! ¿Cómo es la cosa? ¡Tiro ahí! ¡Perfecto! Oye, ya aprendí, ya aprendí. Es así, mira. Un buen aplauso. Muy bien. Ahora se vienen días de la madre. Ponga atención. Hoy día, domingo. Que viene el domingo. ¿Qué hay que regalar a tu mamá? ¡Ay! ¿Qué es usted? Raquel, cuéntame una cosa. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá para el día de la madre? Ay, no sé. Tiene que ser algo bueno, pero realmente bueno, Lucho. A ver, a ver, a ver. O sea, algo de jumbo. Sí, claro. Claro que sí. ¿Te parece? Mira, podría ser una torta catalina. No estaría nada de mal. O unos chocolates importados, ¿te parece? ¡Oh, qué cosa más rica! Oye, buenas ideas, ¿eh? Sí, pues. Mira, Luchito, vamos directamente al jumbo. ¿Te parece? Vamos inmediato. Porque el regalo perfecto para nuestras mamás es que el jumbo siempre tiene la mejor calidad, variedad y atención. En este Día de la Madre. El regalo perfecto, ¿dónde está? En el jumbo, pues. No sorprenda a su mamá, usted también. Usted lo sabe. Jumbo, el regalo perfecto para mamá. ¿Cómo está el marcador, Raquel? 2-0 las mujeres. Bueno, pero esto puede cambiar porque queda mucho programa. Sin embargo, un ingrediente único. No tiene imitadores. El gran Yerko Puchento hoy día llega más romántico que nunca. Viene con los diarios de vida de todos estos. Este es el aplauso para recibir a Yerko Puchento. Están en blanco y negro, están en color. Ah, no, y el pelo de la señora también. Bueno, esta noche vamos a hacer un momento diferente. Vamos a conocer los secretos más íntimos de nuestros invitados. Usted sabe muchas cosas. Fui a las casas. Así, ¿ah? Donde nacieron. Revisé bajo los colchones, Manolito. Fui a la Biblioteca Nacional, Héctor. Estuve en todas partes. Encontré testimonios exclusivos, que aquí están. Los diez, ¿lo leo, no los leo? ¡Sí! Aquí, en la sella de Poliglesia, voy a sentar. Ay, ¿por quién partimos? Partamos por lo más fuerte. ¿Por lo más fuerte? Sí. No, no está. De Jay Mendes, no está. Espérate. Este que tiene un poquito de polvo. Uy, ¿de quién es esta cuestión? ¿De quién es? De... ¡Ah, no! Es Héctor Noguera, macho. ¡Qué bonita! ¡Mercadero! ¡Qué lindo! ¡Hay una fotonovela! ¡Hay una fotonovela, Héctor! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! Vamos a conocer el mundo íntimo de un actor, los secretos. ¿Qué piensa un actor? ¿Cómo serán los actores, digo yo, cuando nadie los ve? Vamos a partir, vamos a partir, vamos a partir. A ver, dice. Palito, palito, B, de mayo, de M, palito, palito. ¡Ah, no! Está el número romano, esta cuestión. Está el número romano. Espera, espera, espera. No se quiere, por favor. Es que está el número romano, Héctor, perdón. Falta de respeto. Ahora sí, ahora sí. Partimos, dice. Queridium diarium. ¿Alguien cancha latín? ¿Cómo va? ¿Está en latín? Yo sé latín. Voy a traducir porque yo también pasé por la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile, en Floresta Escuela. Voy a traducir. Dice. Querido diario, hoy estrenamos una obra sobre la patria nueva. Después de la función se nos acercó José Miguel Carrera y Bernardo Alcáñez para felicitarnos. ¿De cuándo esta cuestión, por favor? ¿Cómo puede mentir? Avancemos mejor. Bueno, avancemos. A ver, aquí estoy, aquí estoy. Qué lindo, mira. Héctor. Querido diario, estoy triste. Mañana es la despedida de mi amigo Arturo. Arturo Moyagrado. Un aplauso para Arturo Moyagrado. Maravilloso. Bien, Martín. Seguimos. Arturo parte mañana en la Esmeralda rumbo a Perú. Tiene que tratar de capturar al Huáscar. Ojalá tenga éxito. No, Arturo Prato. No, no puede ser. A ver, espérate, a ver, avancemos un poquito. Ahora sí, ahora sí. Querido diario, estoy tomando clases de voz intensiva. Esto de pasar del cine mudo al cine sonoro ha sido súper difícil. Hoy la vida de los actores que he sacrificado. Pero muy profesional. Vamos a la juventud, vamos a la juventud, vamos a la juventud. Querido diario, por fin cumplí los 18 años y voy a poder votar. Yo creo que Balmaceda es un súper buen candidato. Votaré por él. No, no cueste. A ver, yo creo que esto está equivocado porque nada tiene fecha en esta cuestión. Aquí hay uno con fecha, mira, mira. Muy bien. 8 de mayo del 2008. Hoy día. Hoy día. Es de hoy. Qué bonito. Hoy día escribiste, Héctor. Qué emoción. A ver. Querido diario, el sueño de toda mi vida de actor es hacer el Quijote de la Mancha. Lamentablemente no he encontrado a la persona para ser de Sancho. Hoy, después del programa, se lo ofreceré a Lucho. Bajando 5 kilos estaría perfecto para el papel. Bájame eso, Lucho. Lucho. Qué lindo el diario, Diego. Héctor no quiere hablar con el teatro. Cuenta conmigo. ¿Esto de quién es? ¿De quién este? ¿Con qué te quieres ir, Jerko? ¡No me muero! A ver. ¿De quién es? ¡Julita Viala Taburuaga! ¡Qué lindo! ¡Julita! ¡Yo soy el Villamaría! Sí, por supuesto. ¡Yo amo cachagua! No. ¡Yo amo cachagua! ¡Genial! ¡La caballo! Hay una cuenta. Espera, espera, espera. Que hay una cuenta. Hay una cuenta en un diario. Esa es una cuenta. Una cuenta en los de los Higgins, pero... Picosau, 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 Picosau. Perdón, eso era para tu pieza. Eran para tu pieza. Eran todas para tu pieza, no eran para la vida. Ya, pero mire. Estaban las 340. Estaban las 340. Muy feo y se meten las cuentas de una mujer. Vamos. Vamos a partir leyendo, a ver. A ver. No hay nada. Querido diario. A ver. Tengo 15 años. Qué bonita edad. Qué lindo. Hoy con una amiga decidimos vivir una experiencia al límite. Y nos fuimos a conocer la Plaza Italia para abajo. Es impactante. Es como un submundo. La gente con unas cosas que se llaman completos. Después, jugamos a una cosa que se llama el Pepito Pagadoble. Perdí 80 lucas, toda mi mesada. Nunca más vengo a este gueto. Ay, qué terrible. A ver. Son experiencias de ella, por supuesto. 7 de octubre de 1980, Julita. ¿Qué hacías ese día, te acuerdas? Tenía 4 años. 3 años, no escribía. Querido diario, pasó algo terrible. Lo peor que me ha pasado en mi vida. Dios mío, ¿qué será? 7 de octubre de 1980. ¿Sigo, no sigo? Sí, por favor. Ay, qué terrible, es que es tan íntimo, no sé. En la casa se acabó el supo de naranja y compraron una cuestión que se llama Flavora. Y me tiñó toda la lengua. Oh, por favor, a ver. No le voy a creer esa tontilla. Julio de 1985. Ya, ya, ya. Julio de 1985. Querido diario, estamos en plena recesión económica. Mi papá me dijo que voy a tener que estudiar alguna carrera. Me voy a meter en cualquier cuestión. Total, cuando me case, no voy a trabajar nunca más. Ay, que estaba equivocada, Julio. A ver, avancemos, avancemos. Septiembre de 1986, querido diario, entré a la universidad a periodismo. En el 86, estáis loco. Por primera vez me sube. El diario no miente, un documento de historia. En el 96, por favor. No te quites la edad. No me la quito. Querido diario, entré a la universidad a periodismo. Por primera vez me subí una micro. No me lo vas a creer, diario. Pero no tienen baño. Además, arriba la gente va toda pretusca y se ponen detrás de ti. Eso fue lo que más me gustó. Ay, gancho. Por favor, no se pongan a leer tonteras. Sigo, sigo. No. Sí. No. Seguimos con el diario Julita. No. Uy, el diario pico. Yerco. Es de en el 2002. Te arriesgas. 2002, 2002. Ya pasó eso, ya pasó. Eso fue el 2001. No, eso fue el 2003. Acuérdate bien. A ver, ya, ya, córtala. Querido diario, me llamaron para trabajar en la movida del festival de Luis Cara. Qué bonito. No sé si será de los caras de Linare o de los caras de Osor. Ay, qué fin. A la universidad, volvimos a la universidad. Hola, querido diario, hoy tuve mi primer trabajo práctico en la universidad. Se llama Ídolos de ayer. Entreviste a Lolo Peña. Ídolos de ayer se llamaban... Sí, por el trabajo que me dieron. Fue súper amable, nos juntamos en un café. Tuve que pagar yo la cuenta porque la he dado sin plan. No. Se repite el caso. Se repite el caso. No, Raquel, me invito. Todos los famosos tienen la misma experiencia. Ay, Dios mío. A ver. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, tenga cuidado con lo que está diciendo. No, es que son documentos históricos. ¿De quién es ese? ¿Por cuál voy a seguir? Ese está complicado, ¿ah? Hay una foto, un caballero ahí. Diego Mortales, no sé. Bueno, es súper positivo. Dice, sí, espérate. Tiene un gato, un gato volador, un cepillo. Ya, a ver, vamos. ¿Qué es esta cuestión? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Hay fotos, hay postales. Espérate, espérate. Postales. Para mi querida amiga Patti, un recuerdo de mi viaje por Europa, Daniel López. ¿Quién será? No sé, bueno. A ver, seguimos. Daniel López. Hay una boleta de depósito del Banco Rix. Ya. Espérate, a ver. Aquí, aquí. Cuidado, Diego. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. ¿Teguimos o teguimos? Sí. Sí, sí. ¿Te están esperando en el pasado? Me va pasando lo mismo que el chico Pérez. Ya, vamos. Ay. Ya. Ya, a ti te tengo cerquita, compadre. Ay, Patti, espérate. Cuidado. Mejor esta no la digo, me la salto, me la salto, me la salto. Me la salto, me la salte, me la salte. Te saltaste, Patti. Mira que me tengo una cuarta. Se va a tener un niño. Se va a tener mucho rato. Ya. Mejor vamos con otro diario, sí. No. Pero, léelo, léelo, léelo. Es que no sé. Chirco. Que lo lea, que lo lea. ¿Alguien tiene un rabotril, algún calmar? Ya. ¿Quiere un pasito de agüito? Agosto de 1936. Aquí dice, aquí dice, agosto de 1936. Ya, ya, ya. Querido diario. Te meten cada vez, eh. Tengo un añito. Ya. ¿Y usted? Oye, pero te voy a escribir al año. Sí. Qué bueno. Ayer escuché a mis papás hablando de mí. Están preocupados porque tengo la boca muy grande. Yo creo que es verdad. Porque para dormir no me chupo el dedo, me chupo el puño. A ver, avance. 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 Pero, Pati, es lo que está aquí, son documentos. Tenga cuidado con lo que va a leer, por favor. Pati, yo partí igual, pero si está ahí, no paré. A ver, septiembre, a de 1955 ya. A septiembre de 1955. Ha pasado el tiempo ya. Querido diario, ayer di mi primer beso en la boca. Uy, de aquí, ¿eh? Fue increíble sentir en mi boca sus labios, su lengua, su nariz, sus ojos, sus hombros, su pecho. Ay, te pasó, te pasó, el beso que le dio. Sí, te pasó. Por favor, pero casi de la otra vez. Y el coño le pediría... Seguimos, seguimos. Sí. Me adores. Y el coño le pediría que se fuera con cuidado. Agosto de 1980. Ay, ay, ay. Querido diario. ¿Vas con su responsabilidad? Sí, sí, sí. Ok. Estoy en el cumpleaños del Tata. Ya. El abuelito, qué lindo, el abuelito que tiene. El Quique ha animado súper bien. La Raquel se ve regia. Estamos esperando a Lucho para que cante el cumpleaños feliz. Hoy no tenía idea que se conocían entre los familiares. Sí, perfecto. Sí. Maestro Horacio, usted también conoce al abuelito. Sí, señorito, bien, también, también. Exacto. Todos juntos. Qué moro. Si no te corráis tú, si estamos todos ahí. Nadie hace una voltereta en el aire. Nadie hace una voltereta en el aire. Me compréis aquí. Hay varios que están. Hay una voltereta. A ver. Marzo. Pasó el tiempo. Marzo de 1992. Hace poco ya, en la hora. Sí, ya. 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 Querido diario, estoy súper preocupada. Son las cinco de la mañana y mi marido no ha llegado en tres días a la casa. Ahí está. Espero que no le haya pasado nada. He llamado a todos los hospitales y clínicas y no está. Diarito. Sigo más tarde porque están tocando la puerta. Ojalá sea él. Sí, ya. Ahí está. Sí, ya. Ahí está. Querido diario, era él. Gracias a Dios está salvo. Qué bueno. Me dijo que se lo habían raptado los ovnis. ¿Qué pasa? Yo le dije que como no te voy a creer que la próxima vez con el corvo te cortás el marciano. ¡Ay! Y aquí ocurre una cosa súper rara que no me había pasado con ningún diario. Aquí hay un... Espérate. Aquí hay un blan. Hay... Aquí desde el año 73 hasta el 88 no hay nada escrito. No hay nada escrito. Entre el 73 y el 88 no escribiste nada, Pati. Aquí retoma. Espérate. Aquí retoma. A ver. Aquí retoma. Aquí sí. 5 de octubre de 1988. ¡Uy! 23, 30 horas. Te voy a retirar de aquí de este estudio. Querido diario. Vamos. Pégale, Pati. Pégale. No había tenido tiempo de escribir. Estábamos reconstruyendo el país. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Bueno, bueno. Ahí seguimos después con otro diario. ¡Bien! ¡Muy bien! Oiga. ¡Bien poco! Espérate, espérate. ¿Cuánto tiempo? Ahí está el de... ¿Quién está? De la cáterima. Pero el currículo me mandaron. No, no el diario. Ya, por cierto, por favor. A ver. Vamos a seguir. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Sí, 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 sí. A ver. ¡Qué lindo de fiera! ¿De quién será? Mi 17. Él venga conmigo. El diario de Pamela Díaz. ¡Qué bonito diario! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Hay una foto aquí de la... ¿Quién es? ¿La tiene rayada? ¿Quién es? ¿Es la carola Julio? ¡Te pasaste! ¡Te pasaste, Pamela! ¡Te pasaste, te pasaste! A ver. Vamos a partir. Julio de 1985. Consultorio Zapu de Puerto Aras. Querido diario, me acaban de dar a luz. Pesé 7 kilos, pesé 7 kilos, 800 gramos. En cuanto nací, me pusieron unos aritos. La guagua de la cama de al lado decía, ¡mío, mío, mío! No sé qué... Espérate, espérate. Vamos a seguir leyendo acá porque... Es que hay una... Es que hay una... Te felicito, me diste a escribir de chiquita, al menos ya estaba escribiendo. Por supuesto, un anillo, siempre ha sido muy inteligente. Agosto del 2002. Querido diario, ayer nos comprometimos con Manolito. ¡Qué bonito! Todavía estoy extasiada. Me regaló un anillo maravilloso. Adentro del anillo dice, con amor para Tsukumi Yakitori. Manolito me dijo que seguramente se equivocaron al grabarlo. ¡Estoy feliz! ¡Qué lindo! El amor maravilloso. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Noviembre del 2004. Querido diario, hoy cumplí dos años de bololeo con Manolito. Llegó con una gargantilla maravillosa en forma de corazón. Lo abrí y adentro decía, a mi querida esposa Tsukumi Yakitori. Le pregunté por qué decía eso, pero él me dijo que seguramente se traspapelaron al grabarlo. Es tan detallista, Manolito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sí! ¡Julio del año 2007! ¡Hace poquito! ¡Uy, hace poquito! Querido diario, hoy me compré un celular con cámara de video. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! No sé si la usé alguna vez, pero súper bacán. A ver, avancemos, avancemos, avancemos. Querido diario, usé la cámara. Funciona la raja. Lo malo es que se me perdió el teléfono. Hablé con Jordi y me dijo que no me preocupara, que la gente lo único que le interesa es el chip. Que no va a pasar nada. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Querido diario, me echaron de chilevisión. Está la carga, la Carolina Julia me anda buscando, va a sacarme la cresta. No, fin, dejamos de leer esta cuestión. ¡Qué pasada! ¡Vame, venid! ¡Vame, venid! ¡Manolito Neira! ¡Unión Española, qué lindo! ¡Sí, señor! ¡Fútbol! A ver. De Colocoro no sale nada. De Colocoro no sale nada. Sí, algo negro, blanco y negro. Ahí está. Blanco y negro. A ver, partimos. Octubre del año 2002. Querido diario, acabamos de salir terceros de... A ver. Querido diario, acabamos de salir terceros del mundo con la Sub-17. ¡Qué lindo momento! Nos llueven las minas. Voy a salir con una niña que conocí. Se llama Mamela. ¡Qué bonita! En negrita y plana, como a mí me gustan. Se ve una mina tímida y tranquila y de muy buen genio. Yo creo que hoy día mismo voy a pegarme el salto. Voy a ver, qué osado. Querido diario, perdona la letra chueca. Esto al otro día. Querido diario, perdona la letra chueca, pero tengo un ojo en tinta y no veo bien. Tenía a Sub-Genio la Negra. Cuando traté de pegarme el salto me pegó un mangazo y me agarró a chuchada. Es tan femenina, querido diario. Querido diario, yo creo que lo nuestro puede funcionar súper bien, siempre y cuando entienda que yo soy el hombre y ella la mujer. A ver, seguimos. Mayo del 2005. Querido diario, anoche la PAME me pidió matrimonio. Yo le dije que aceptaba, pero con la condición de no perder mi libertad para salir solo con mis amigos y también poder ir a celebrar después de los partidos. A ver, avancemos un poco, avancemos, a ver. Diciembre del 2005. Querido diario, llevo seis meses casado y no me deja salir a ninguna parte. Es peor que una concentración. Mis amigos de la Unión se burlan de mí. Ojalá me contraten de un equipo extranjero para poder liberarme. A ver, marzo del 2006. Querido diario, firmé por el Salcawe y el Zahilira de Afganistán. No me importa dónde crezca qué, ni cuánto paguen. Acepto al tiro. Le dije a la PAME que primero me quería ir solo para ambientarme. Que después se fuera ella. Estoy feliz. Al fin voy a descansar. Qué difícil la vida para ti, Marolía. Mayo del 2006. Querido diario, te escribo desde el baño del avión. La Pamela se vino conmigo. Estoy que me tiro para abajo. Tendré que buscar otro equipo para poder descansar. Voy a volver a mi asiento en la fila 38. La PAME va en primera. ¿Sigo o lo sigo? Sí. Querido diario, mañana transmiten la final de la Copa UEFA. La PAME me dijo que si no planchaba todo el alto de ropa, no lo iba a poder verlo. Qué terrible. 7 de mayo del 2008. Ayer. ¿Ayer? Ayer. Lucho, ayer. Ay, no sé si le irlo. No, no, no. A ver, déjame verlo. Lo lee. Es que yo creo que arriesgo de manda con esto. ¿Lo leo o no lo leo, Manuel? No. Sí. Sí. Querido diario, la relación está más madura que nunca. Hoy firmamos para ir a vértigo. Me dijo que si ganábamos los hombres, no me iba a dar la pasada en tres meses. No sé qué hacer. Temo por mi vida. Lo decidí. Me voy a dejar ganar. Increíble. A ver. No, hay fin. Ya después no sé. Fin. Se acabó, se acabó. Tengo uno de la deliciosa al azar. ¿Ah, sí? No me digas. Tengo uno de eliciosa al azar, pero tengo que ir a buscarlo al camarín. ¿Por qué otro en el camarín? Lo tengo en el camarín porque está un poquito chocado. Lo tengo que ir repasando un poquito. Y tengo que repasarlo un poco, está un poco con imanes porque quiere mucho fierro. Le damos un aplauso. A tu casa. A tu casa. A tu casa, a tu casa, a tu casa. Muy bien. ¡Chocito! ¡Bum, bum! Después de un rato con el aval como este, es súper importante ir a un consejo súper especial. A ver, Raquel, venga para acá. Tenemos que hacer la mención de 16 horas, así que compadre. Ay, no, Luchito, no es por nada, pero hazla tú. ¿Qué? Con estos zapatos te juro que no hay más. Pero, Raquel, te dije la semana pasada, usa 16 horas. Tú mismo lo dijiste la semana pasada. Se lo recomendamos. No estás ocupando de 16 horas. Si lo haces, te vas a sentir tan relajada como yo. Además, te va a encantar estar de pie. Disfruta tus 16 horas esta temporada con el viernes. Mantente saludable con sus nuevos modelos y esta tecnología que usted ya reconoce como Ultra Flex, que hacen descansar tus pies al caminar. Así vas a querer estar de pie siempre. 16 horas te hace bien. Ya lo somos recomendados de todo el instante de risa en los redes, por cierto, para retomar. Entonces, a lo que vinimos. Dos, las mujeres, cero los hombres. ¿Para quién la pregunta? Para Manuel Neira. Ok. La pregunta es para ti, dice así. Tienes 20 segundos. Recuerda. ¿Qué es lo que más envidiamos las mujeres de ustedes, los hombres? Alternativa A, que no se depilan. Alternativa B, que las canas les sientan bien. Alternativa C, que nadie les exige mantenerse estupendos. Y alternativa D, que por el mismo trabajo ganan más plata. 20 segundos, desde ahora, ya. Vamos a ver qué pasa entonces. Repetimos. Sin soplar, sin soplar. ¿La tenemos lista? ¿Están listos? Sí. La respuesta es la A. Respuesta A, ¿por qué? Porque yo creo que... La de depilarse. ¿Que no se depilan? Yo creo que es... ¿Por qué? Doloroso. Ya. Es doloroso, incómodo. Es molestoso. Yo creo que por eso. ¿Usted en forma unánime decidieron eso o hay alguno que opinar? Nadie dudó. Nadie. Nadie se fue por otro lado. ¿Depilado? ¿Cómo? Yo creo que depilarse es algo... Ninguno. Es molestoso. ¿Tito, te has depilado alguna vez? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, todo natural. Debe ser muy doloroso. Todo donde tiene que estar, digamos. Sí, sí. ¿Y sián? Pero siempre me pregunto, ¿quién habrá inventado que hay que depilarse? ¿Por qué no andamos todos peluditos? Porque ahora está establecido que las chiquillas se tienen que depilar. Pero si nunca se hubiera inventado y andiéramos todos peluditos, ricos y felices. Buena pregunta. Siento el movimiento. ¿Lo hago por ustedes, muchachos? Chiquillas. Hay zonas que no duelen. ¿Ah? Hay zonas que no duelen. ¿Cómo cuál? Como los codos. Las piernas. No duelen. La terina. ¿La terina? La axila no duelen. A mí no duelen. A mí no duelen. Pero hay otras partes que duelen. Es distinto. Catherine. ¿Por qué hay que depilarse, dices tú? ¿Por qué la mujer tiene que depilarse? Pero es que yo creo que eso está como establecido. Como que la mujer tiene que estar, claro, tiene que estar depilada. Como tenemos que vernos bien. Generalmente la mujer es una figura frágil, una figura persa. ¿Te has dado cuenta que en Europa las mujeres, por ejemplo, no se rasuran debajo del brazo? Sí, una tremenda. Sí. No, sí. No, sí. Pero no seas tan específica. Pero si eso es un montón de pelos en eso. Pero encima hay una idiota con los pelos. Sí, o sea, tiene que ver con la fragilidad. Y tiene que ver con la cultura también, con el país, con las cosas que tienen como ya establecidas como cánones de neyesa. ¿Cuál es la frecuencia con la que una mujer se depila, Junita? Depende de la mujer. Ya, pero más o menos. ¿Sí? Una vez al mes. Una vez al mes. No, la otra parte más seguida. Obvio. Obvio. Ok, la alternativa correcta me la vamos a ver de inmediato. Bueno, lo que más... Ojalá que tengamos un punto los hombres. Vamos a ver. Lo que más envidiamos las mujeres de los hombres es... ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, viejo, viejo, viejo. Un punto para los hombres. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, caramba! ¡Vamos, caramba! Este marcador está avanzando. Ahora bien... Yo tengo un desafío. ¿Qué desafío? ¿A mí no? No, yo les tengo un desafío a los hombres. Ya, a ver. Yo estoy segura que ustedes no se depilan. No se depilarían acá por un punto. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿quién es el más peludo de ustedes? Vengan los cuatro para acá. Yo también, tú también te elegí. Levántense el pantalón, vengan los cuatro para acá. ¡Ah, de las piernas! Levántense el pantalón. Yo voy a elegir a uno de ustedes. Yo no estoy participando. Para ver, ¿cómo se van a bajar los pantalones? No, no, subanse los pantalones. Yo prefiero subirme. ¿Quién es el más peludito? Cristian. Cristian. Sánchez. Cristian. Alberti, mucho más. Cristian. 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 A ver, Manuel. No queda, no queda. No tiene una buena mata ahí, ¿eh? Sí. Manuel. Sí, Manuel. Manuel, Manuel. Manuel, ¿quién se ha traído de pilares? Sí, yo lo sé. Vamos, caras. Perfecto, perfecto, perfecto. No, por el punto. Por el punto, por el punto. Pero escúchame una cosa, tú no tienes que decir ni siquiera nada. Espérate un poquito. Eso es más difícil. No, pues porque es primera vez, pues la primera vez supongo que... No, mi amor, la primera vez siempre duele, pero después no. Así que, no, usted calladito. Ah, usted calladito. Estáis, estáis, estáis seguro que quería hacerlo. No podía gritar. Yo me arriesgo por mis compañeros. Ok, compadre. Bueno, vamos, compadre. Vamos, viejo. Ok. Que pase, que pase nuestra ayudanta. La ceticista, por favor, adelante. Por un punto. Ahí viene. Hola, ¿qué tal? Sí. Ah, bueno. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pásenlo más rápido. Oye, si grita pierde el punto. Si grita pierde. Hola, ¿cómo estás? La primera vez. No, 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 no. ¿Quieres que grita la primera vez? Señora, aquí arriba. ¿Te acordáis, Paty? No, no, se saque el jeans. Si vamos a subir el jeans, no se saque el jeans. Oye, pero si grita... ¿Pero si grita lo pierde? Sí, si grita lo pierde. Arriba, arriba. Subasé nomás. Ya, compadre, vamos arriba. Eso. Vamos a estar contentos. Oye, pero una pierna nomás. No, las dos. Tú te has depilado una pierna. Oye, oye, ¿sabes qué? Yo tengo compañero que se depila. ¿Sí? ¿Quién es? Los hombros sumamente se desfilan. Claro, esa cuña. Claro, esa cuña. ¿Y qué parte se desfila? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿La cera está caliente? Sí, ¿no? Y... vamos a ver. ¿Sabes qué? Pero me gustaría que Lucho probara la cera. Entonces tú le puedes decir si está bien o no, porque se lo aplique y no me duele. ¿Y por qué tengo que probar yo? Súbete el pantalón. Pues estáis... Pon la pata aquí. Pon el pierna aquí. Un poquitito. Pégate en el honga. Te apuesto que no me duele. Ya, vamos a ver. Ahora, yo no tengo un día por qué hacer esto, ¿eh? Por otro punto. Prueba si la cera está buena. Pero poquito, poquito. Poquito, poquito, poquito. Ya está bueno, está bueno. Yo no voy a mirar la cara. Yo voy a mirar la cara. Voy a gritar, no. Te apuesto que no grito. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, pero a Manuela tiene que ser la bien. No, no, no. Ya, sin gritar, ¿eh? Oye, Gandoña, ¿por qué me metiste? ¿Por qué? Porque si no decís que... Muerte algo, muerte algo. A ver, Gavetito, tú decías que me estás ahí aguachando, ¿no? Ya, ahora, vamos, ya. Se nota que se llevan bien ustedes, ¿eh? Que se llevan bien. Bien, vamos, vamos. Espera, espera, ¿tienen algún pañuelo? Allá, allá, allá. Ay, Paco. Se lloró la cena. ¿Viste que no duro? ¿Y cómo lo hacen para sacar cena? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, si ya salió, sácaselo nomás, sí. Oye, si yo no tenía que estar... Tíraselo, a poquitito. No, al tiro nomás, el dolor es al tiro. ¡Ah! Ya, ya. Ya estamos listos, ganamos puntos. Ya. No, 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 no. Gracias. Mira cómo le quedó el... ¿Cómo para esto? Oye, pero no hay punto. No, 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 Lucho gritó. No hay punto, Lucho gritó. No, vamos con Manuel. Manuel, ahora Manuel. ¿Te dolió mucho? Oye, pero, Raquel, nosotros nos depilamos media pierna. No, 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 no. Sí, un poquito, pa' bueno. Relájate. Se pone punto, pues. Relájate, relájate. Silencio. Mírales la cara. Es muy poca cera. Media pierna, ¿no? No, no, relájate, relájate. No, no, si te pasa la boca. ¿Por qué no? No, no, no. En media pierna. Conté lo que sea. No puedes gritar ni decir nada porque si no, no hay punto. ¿Pues, ¿sabes qué duele? Sí, pues. El tirón. ¿Y cómo lo hacen para que se sacan por todos los lados? Imagínate. Oye, nuestros compañeros nos apoyan, mira. Oye, nos apoyan, nos apoyan, nos apoyan. Esto no es fácil, hermanos. Eso. Dame la mano y te la presento por todos. No, oye, sin gritar nunca. Dame la mano, dame la mano. ¡Buca! Sin gritar. Todo con el punto, ¿eh? Vamos a ti, vamos a ti. Pero ¿me puede avisar? ¿Me puede avisar? Vamos a poner el empate porque estamos con uno, ¿eh? No, si aquí yo lo veo. Pero, oye, Manolo, ni un rostro, nada, ni un rictus, nada. No, pues si, rostro puede ser. Dijeron, no. No te va a doler, no te va a doler. ¡No! Ya, a ver, a ver, ya. ¿Cuál es la parte más? No, ya, no pregúntes. Mírame la cara. Ya. Tres, dos, uno, vamos, rápido nomás. ¡Sí! ¡Nada! Esto vale dos puntos. Dos puntos, por eso. Ahora, por cinco puntos. Tito, ven para acá. ¡Ah! 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 No, no, no. ¡Fantástico! ¡Hola, Tito! ¡Felicitaciones! ¡Fantástico! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Oye, vamos a dar las gracias a Lucrecia Micho. Sí, a Lucrecia Micho que se pasó. Y díganle que estaré pronto para los drenajes linfáticos para allá. Muchas gracias. Ya. Sí, hombre, el marcador. ¡Dos! ¡A dos! ¡Bien! 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 No me dolió. Sí. No me dolió nada. Ya. ¿Cómo vamos, muchachos? Dos a dos. Dos a dos. ¿Cómo seguimos? Pregunta a Patricia Maldonado. La pregunta dice así. Patricia, ¿qué comentario femenino le puede arruinar la reputación a un hombre? Alternativa A, que es apretado. Alternativa B, que es mamón. Alternativa C, que hay dudas sobre su masculinidad. Alternativa D, que es mal amante. ¿Cuál sería la alternativa que le arruinaría la reputación a un hombre? La tiene que carter, ¿no? Patricia Maldonado. Una mani me dice. ¿Tiene la respuesta? 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 Vamos a leer. ¿Hay alguna de ustedes que piense lo contrario? No. ¿Unánime? Unánime. ¿Unánime? Unánime. ¿Por qué es unánime? Dime cuál es la respuesta. Yo creo que es cuando una mujer le dice que es un pésimo amante. Yo creo que esa es la... Esa es la peor. ¿Por qué crees tú? Porque uno podría pensar que cuando dudan de nuestra masculinidad, que eso es donde más nos duele. ¿Por qué crees tú que es esa? No, no, fíjate. No, yo creo que no. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un hombre es cuando uno le dice, oye, ¿y cómo es fulano de tal? No. Penca. Penca, pero de mal. Penca para la cama. Penca para la cama. Así de claro. De todas maneras. De todas maneras, penca para la cama, come como amante, le aburro. Le matas el ego, le matas el ego. A tiro. A ver, señoras y señores, esto está avanzando a paso de gigantaco. Vamos a ver la gráfica, a ver qué dice. Raquel, démonos vueltas. ¿Qué comentario femenino le puede arruinar la reputación a un hombre y la...? ¡Bien! Sí, sí, sí. Una alternativa de que es mal amante. Punto para las mujeres. Pero me gustaría preguntarle a la pata una cosa. Sí. Pata, pata, me gustaría preguntarte algo. Es que esta grita me tiene así la oreja. ¿Cuándo uno puede saber que un hombre es buen amante? Yo no sé, ¿cuándo? No te reáis, Lujara. No te reáis, Lujara. ¿Qué dice? No te salgáis del libreto. Nunca más, tranquilo. Nunca más. No, de verdad. ¿Puedes repetir la pregunta? No, es que te salió muy gracioso. Remíteme, Lujara. Te salió muy gracioso. Remíteme, remíteme. ¿Cuándo uno puede saber que un hombre es un buen amante? Que yo no sé. ¡Ay, ella no sabe, por favor! No, no, no sé. Aún arrastra la bolsa del parque. No, pero es verdad. No se atreve a atravesar la calle sola. No, no, no. ¿Por qué? Mira, Raquel, yo te voy a enseñar. Dime. ¿Cuándo un hombre es un mal amante, Patricia, Erika? Bueno, ya te dije que cuando un hombre es malito para la cama, yo creo que es un pésimo amante, pero yo creo que... ¿Cuándo uno se da cuenta? Le dije que un hombre es un buen amante. ¿Cómo que no se ve? Cuando besa mal, un hombre tiene que besar bien, tiene que besar rico. ¿Tu marido te besa rico? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un beso en la boca rico? Ayer. ¿A qué hora? Como a la única cara. Si ayer estabas ahí peleada con tu marido, no seas mentirosa, te quedaste en mi casa. Pero me puse en la buena. Ah, pero... Lógico. Bueno, me puse en la buena y ahí vinieron los besitos, las cositas, los tucutucos. Los tucutucos. ¿Estás de acuerdo tú, Pamela, que en un beso se determina si un hombre es un hombre bueno o mal amante? Sí. O en otra cosa más. No, yo creo que en un beso. Es una lata de un beso que choquen los dientes, que es agradable. ¿Catherine? Yo no estoy de acuerdo. ¿En qué se da acuerdo? No estoy de acuerdo porque he sabido de casos que son... Es sabido. He sabido de hombres que son muy buenos besadores y que a la hora de los que hubo son un desastre. ¿Y en qué te fijarías tú cuando un hombre es malo o buen amante? Yo me fijo como en la kinética. ¿En la kinética? Sí. ¿Qué tal crees que tenemos nosotros en la kinética? ¿Qué es lo que te da? Es como la calidad de movimiento que tiene. ¿De qué fuerte tendría que ser en la kinética? Ah, en el baile, como baile. Pero más... Es como en la calidad de movimiento. Pero es que más allá. Es más allá de como baile. ¿Qué tal? Sobretodo cuando se mueven así. Cuando tiran la patita, si la patita le hacen así. ¡Oh! Cuidado. Cuidado. Si queremos llegar a la próxima semana. Controla, te vas a dar. Sí, tranquila. Controla, por favor. Cláterin, explícame, por favor, que yo tengo ya. ¿Qué es lo que es la kinética? Te juro que me... Es la calidad de movimiento. Es cuando tú ves un cuerpo que te está expresando algo. Por ejemplo, si yo veo un cuerpo... Por ejemplo, que te expresa Luchunjara. Inseguridad en este momento. Ajá. ¿Inseguridad? Inseguridad. Claro. Por ejemplo, yo veo... Pan con mantequilla. Yo veo un cuerpo que me dice que me desea. Y eso yo lo encuentro muy atractivo en un hombre. ¡Vaya, reggaeton! ¡Vaya, reggaeton! ¿Y cómo te das cuenta de eso? Como con una apertura de pecho. Como con una respiración particular. Cuando hunden la guata. Estira la espalda. Estira la espalda. La papá. Saca cero. ¿Cómo te das cuenta de tantas cosas en tan poco tiempo? Bueno. Tiene que ver con química también. Con la jineta. Catherine, y de los hombres que están al frente de tus competidores, porque son tus competidores, ¿quién crees tú que tiene la mejor kinética? El Tito. El Tito Noguera. Sí. Tito, ¿cuándo empezaste a desarrollar la kinética? ¡Uy, desde chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Eres un maestro, Tito! Gracias, Catherine. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oye, Cristian. No, 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 es que estás pensando. Nadie se dio cuenta de lo que dijiste. No, no pasó así. Menos mal que pasó. No teníamos la pensión afuera. Cristian, a propósito de, no sé, de lo que podría dañar la reputación de un hombre. Mira lo que opinó Diana Boloco de ti. Mira. ¿Qué comentario femenino le puede arruinar la reputación a Cristian? ¿Qué es apretado? ¿Qué es apretado? No, no es apretado. A pesar de que a veces se le queda la billetera y tengo que pagar yo el restaurante, no es muy apretado. ¿Qué es mamón? ¿Cuál es la novedad si todos los hombres de Chile son mamones, por favor? ¿Qué se le derrite el helado? Bueno, participó en Lolas, su nombre artístico es Talalo, pero es bien hombrecita, yo no conozco. ¿Qué es mal amante? ¿Qué es mal amante? ¿Qué es mal amante? ¿Qué mal amante? No, no podría decir eso. Yo creo que lejos lo que la brunaría de verdad la reputación a cualquier hombre, no solo Cristian, es decir, que se le derrite el helado, porque ahí es como anularlo completamente. O sea, uno ya no lo viene nunca más. ¿Era nuevo? Oye, la pata de Maldonado decía que no, usted, tú estás de acuerdo en el cinema con la diana, dice que a ti lo que más te lo haría sería eso. A pesar de que te atreviste a representar a un gay en la película Locas. Bueno, eso demuestra que claramente esa no era la opción correcta. O sea, tú eres que ya mintieron. Yo estoy con ellas, no estoy con la diana. Ah, ok. En esta pasada. Yo pienso que cuando un hombre es hombrecito, no le molesta que... No, pero sí le molestaría que digan que es pésimo, amante. Eso te duele ahí, el carillazo de lo... Profundamente. Vamos a seguir discutiendo esto. ¿Por qué? ¿Marcador, te parece? ¿Cómo tenía el marcador? El marcador está dos a dos. ¡No! Soplame bien, postdirector. Tres para las mujeres, dos para los hombres. Todo tiene que ver con las opciones para comprar. Ajá. La mejor opción está aquí, en esta próxima mención. Oye, Lucho, este domingo es el día de todas nosotras. El día de la madre. ¿Le vas a hacer algún regalito? Por supuesto que sí, Raquel. Es más, hoy la tarde fui a París y le compré un regalo. Ay, qué tía, ¿no de verdad? Sí, pues le compré un regalo, le compré una cartera y un perfume que a ella le encanta. Ay, sí, ayer fui a París y vi unas carteras preciosas. Le va a encantar. Te pillé, estás tirando datos a la Raquelita. Es que en París, para todas las madres, hay un regalo. Vestuario, accesorios, perfumería, línea blanca, bueno, en fin, de todo. Así es, ven a París y celebremos todos el Día de las Madres. París, te quiero así. Vamos, 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 vamos. Muy bien, señoras y señores, nos queda mucho paño que cortar. Por lo pronto, vienen interesantes monólogos, ¿de quién? Uy, de Patricia Maldonado. Y de Cristian Sánchez. Tenemos que definir, hoy día pueden ganar los hombres. Todo eso después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Vemos enseguida. Bien, ya está. Salgámonos del cuento. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Gonzalo Beltrán. Para seguir abriendo camino a lo que viene. Quiero que pongan atención, señora Patrisa, porque esto aquí le puede interesar. A mí me ha abandonado. Para que sigamos avanzando, el marcador va 3 para las mujeres, 2 para los hombres. Sin embargo, lo que viene a continuación tiene que ver con la música. Pongan mucha atención, cada uno de ustedes tiene un micrófono de un color. Por lo tanto, lo que viene a continuación se llama karaoke multicolor. ¿De qué se trata? Cada frase viene marcada con un color. Ese color es el que le corresponde a cada uno de ustedes. Se va a medir nivel de asertividad, rapidez en encontrar la frase correcta para cantar. Finalmente, quien lo haga mejor, lo va a decidir el maestro Horacio Saavedra. Canciones populares que todo el mundo sabe. Karaoke multicolor. El público puede participar. ¿Cómo que? Puede participar. Gracias. La idea es que el público de allá hasta allá se enyehuesca, se paren, canten. Se enyehuesca. Ustedes también, ¿eh? Aquí, aquí, aquí hay un poquito de ventaja. La voz más grande de este país está acá, pero no importa. Señoras y señores, esta es la canción que compuso Marco Antonio Saavedra para que conten las mujeres. ¿No? No. ¿Partimos con las mujeres? Sí, señor, sí, me quedo aquí. Partimos con las mujeres. Dice así. Este es de Maciel. A ver si se acuerda, de los 80. Dice así. Maestro. Eres la ordoforma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres el abrazo donde se acuna. Eres mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más voy a dar deseo. Eres la respuesta que no encontraba en el silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres el crocanto que tanto quise y a ti no encuentro. Eso y más. Eso y más. Esas cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregamos sin temores lo que tenemos. Eso y más. Es amor que llenas de mil para el nuevo. Eso y más. Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres. Eres el anhelo que abre mi camino, mi pensamiento. Eres mi razón, mi milán, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más. Esas cosas que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más. Es amor que llenas de mil como un viento nuevo. Eso y más. Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres. Señores. A ver, un momento. Hemos sido testigos de Patricia Maldonado en el concierto. Entradas a la venta los próximos meses. Estaba amarrada la pata y no nos soltó ni un color. Oye. Te viro un timazo. Te viro un timazo. Oye, cuando salga un color, cantan ustedes. Cuando salga el tricolor, cantan todas. Pero deja la pata y si quería cantar, ¿cuál es el problema? Ok. Bien, bien. Eso lo va a resolver. A ver, Horacio Saavedra. Ahora bien, hombres, ¿entendieron las reglas del juego? Sí, sí, sí. Entonces las tengo que explicar de nuevo. No, no, no. Cuando salga el verde, canta usted. Soy yo, sí, sí. Y así sucesivamente. Ahora bien, si sale tricolor, cantan todos. Maestro, cantan los hombres. Desde ahora, ya. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no me miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. Eso. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Para ustedes, Raquel, te pica, que están aquí y no te sacamos. D sporting. No pasa que a ti te pega. Yo sé que la patina no hay quien le compite con en vos, pero cantaron bastante más ordenados. No, no, no. ¿Qué hizo el público? ¿Qué hizo el público? Fueron más ordenados los hombres, pero las bases no fueron bien explicadas para las mujeres en un principio. No, no, no. Perdón, Raquel. No hay que hacer, no hay que hacer un manual. Esto no es la práctica académica. La gente no entendieron las bases en un principio. Además que el tema que les tocó hasta el más justo lo han cantado. A ver. Ha quedado claro en realidad que los muchachos cantaron bastante mejor que las muchachas. A ver aquí. Pata, mata. Oye, hagamos un siguiente. Una vuelta más. Con otras canciones Lo que Inche ha tenido Es que el público participe ¿Por qué no se vuelven de pie y cantan con nosotros? Vamos arriba Vamos arriba Vamos a ir con los hombres Para que aprendamos nosotros ¿Les parece? Les vamos a dar ventaja a ustedes Muy bien Los hombres Amante Bandido de Miguel Bosé ¿Les parece bien? Perfecto, con colores Vamos Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú, Rocío, ves su frío que me quemará Yo seré Tormento y amor Tú la marea Que arrastra a los dos Yo y tú Tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada Adorado Tu enemigo Huracán, huracán, huracán Amatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor ¡Eso es lo alto! Muy bien Muy bien Gracias Tengo una pequeña pregunta Gracias, tío Héctor ¿Cuándo te aprendiste tú La canción Amante Bandido? ¿Qué año compraste el disco? En realidad, la verdad es que creo que lo he oído No sé, un par de veces Se nota, ¿no? Pero lo hiciste con un gran aplauso Con corazón Doña Raquel Atención, por favor, estamos a punto de perder Cuando no estuvo el color, apúntanos Para que no ubiquemos Lucho ayuda Lucho ayuda, y el hombre Yo te ayudo, cuando toque el verde, ayudamos Ok, nada de esto fue un error Perfecto Tengo una mala noticia No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y me pidas perdón No me niegues que me buscaste Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no lo expliquen Para bien o para mal No fue fuerte cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error El hombre que tiene que decidir Quién se lleva el punto Quién lo hizo mejor Don Horacio Perdón, pero Me jugaron mucho las mujeres En la segunda, Luis Pero el VR fue un desastre Así que el punto es para los hombres Patricia Patricia Él votó por la primera vez No votó por la segunda vez La segunda vez íbamos Patricia Tú sabes que además Horacio se arriesgó Porque tú sabes que en la casa No fue fácil lo que hizo el maestro Horacio Es verdad, es verdad Pero no Pero es que él no jugó Por la primera vez No con la segunda Bueno El maestro no sabía Entendió la materia Dijo que un punto para los hombres El marcador dice así Tres puntos para las mujeres Tres puntos para los hombres Empate Dentro de las cosas Patricia ¿Quiere algún descargo Suena Patricia? No, está molesta Está molesta Ojo Cuando Patricia está molesta ¿Por qué fue el favoritismo? ¿Por qué no podría haber votado No sé No sé No sé Cantamos dos veces Cantamos dos veces Claro Lo cantamos una vez Cantamos dos veces La menor maestro Además los músicos Te voy a decir algo Los músicos estaban ahí Le decían Horacio Un voto para los hombres Tú no sabes Nada Es que tú no me gaste Tiene que ser La, 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 la De la vida Tú no sabes nada Del amor A ver si va a dar en cuenta Eres como la vez ¡Bravo! A la deriva Que va por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar Ilusionada ¿Qué sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Por un cariño ¿Qué sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño ¿Qué sabes tú Lo que es pasar La noche en vela ¿Qué sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener La fuerza perdida ¿Qué sabes tú Si tú no sabes De nada De la vida No podríamos dejar pasar Oye, perdónenme Cierto que no podíamos dejar pasar Una oportunidad Está bueno que la Pati Maldonado Vuelva a cantar Y con esas ganas Y con esa voz tremenda Ok Señoras y señores Un momento especial ¿Usted Le gusta llevar desayunito A la cama? Me encanta Se lo prepara Le gusta prepararlo Sí, me encanta ¿Sabes lo que pasa? Que somos tan distintos Las mujeres y los hombres Incluso hasta para tomar desayuno Está tan segura Que lo vamos a ver En la próxima Imágenes ¿Cómo se prepara el desayuno Una mujer? Ingresa en su reino Reluciente y estirándose De forma coqueta Calcula científicamente El porcentaje de agua Para hervir Se prepara su café Con medidas exactas No pierde tiempo Mientras se enfría su café Revisa las tareas De los niños Jugo en el vaso Lo tapa Y lo devuelve a su lugar Equilibra y balancea Su dieta Con manzanas de la estación Cáscaras en la basura Y tabla lavada Una gotita justa De aceite a fuego lento Lava los huevos Para evitar la salmonella La preparación Es delicada Y pulcra Todo queda tal cual Como estaba Cada elemento Tiene su posición En la bandeja Que a su vez Combina con todo La colación De los niños Está asegurada El pan listo Saca una lámina Y luego vuelve El jamón a su lugar Limpia con elegancia Toda la cocina Y ya está lista Para disfrutar Su delicioso desayuno ¿Cómo se prepara El desayuno Un hombre? Entra distraído A un territorio Inexplorado para él Se asegura Llenando el hervidor Hasta el tope Es un acertijo Saber dónde están Las cosas Prende todos los quemadores Y el olor a gas Envuelve su desayuno Aceite suficiente Para freír papas fritas Huevos van directo Al sartén Incluyendo la cáscara En el sartén Y otro poco En el mesón Saca la bebida Y el vaso Es solo parte De la decoración Libera un par de gases Trabaja directo Sobre el mesón Huevos navegan En litros de aceite Se quema 25 veces Con el pan Pasa por todos Los envases Antes de encontrarse Con el jamón Ahorra lavar Los utensilios Usando sus dedos Como cuchara y cuchillo Cereal y leche Como para alimentar Un regimiento La mantequilla La hecha Como si fuera queso Elige algo parecido A una bandeja Los huevos al aceite Cumplen con las exigencias Del chef Sale orgulloso Con algo similar A un desayuno Siempre dejando Algo para el recuerdo En la cocina Es verdad Que bueno que somos distintos Ustedes son demasiado desordenados Es cierto No tengo nada que decir La verdad que Y que bueno que seamos distintos Pero nos complementamos Y que así todos podamos vivir juntos Además nos necesitamos Así es De eso se trata Vértigo versus Pero ha llegado un momento Muy especial Queremos conocer a continuación Cómo piensa un hombre Y una mujer Frente a una situación Distinta Pero la misma Si piensan lo mismo O piensan diferente Es una situación de actualidad Queremos invitar también Antes de esto A una siguiente pensión Recuerdo que la Raquel dijo Que no iba a estar en el canal Entonces le voy a enviar La dirección total Va a leer igual este mail Firma Pura Química Menos mal que navego Con mi banda ancha Móvil invitada Y claro Así me conecto Desde cualquier lugar Y le responderé De inmediato a él Pero le voy a afirmar La gallina guachada Nadega tranquilo Donde quieras Por solo 24.900 pesos Con banda ancha Móvil limitada De claro Tu máxima velocidad Hasta 2.0 megabit Únete a la tercera generación De claro La más avanzada De Chile Porque con claro Claro que tiene más Ahora sí Ahora sí Vamos a lo siguiente Queremos saber Cómo piensa un hombre Y una mujer Frente al mismo tema Un tema de actualidad Para aquello queremos invitar Acá al centro del escenario A Julio Avial Y a Héctor Naguera Con este aplauso Julio Avial Vamos para acá Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Fuerza Julio Fuerza Héctor Nos vamos a sentar Si el público puede expresarse Y gritar Y decir Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Ay chicas Tienen 30 segundos Para responder Tienen 30 segundos Para responder La idea muchachos Es que queremos conocer Su opinión Ok Ok Comenzamos con Julita Julita ¿Crees que en la destitución De la ex ministra Yana Proboste Influyó el hecho Que fuera mujer Como ella misma lo señaló Yo no estoy de acuerdo Con eso para nada Creo que si hubiera sido hombre Yana Proboste Habría sido distributiva De la misma manera Siento que ella cometió errores No revisó las cuestiones anteriores No hizo caso a la Controlería Y por ahí va el tema La mujer hemos demostrado Que podemos estar En cargos del ministerio Presidenta Presidenta de grandes empresas Porque somos capaces Y a veces cometemos errores Como en el caso Yana Proboste Muy directa La respuesta de Julio Avial Me gustaría preguntarte a Tieto Si estás de acuerdo Con lo que respondió Julia No totalmente Estoy de acuerdo En una parte Estoy de acuerdo En la capacidad De las mujeres Para hacer cualquier actividad Ok Pero creo que Cuando una mujer Comete un error Se le castiga Más que a un hombre Y en este caso Yana Proboste Si uno podría decir Que fue así Creo que fue así Ok Perfecto Vamos a la segunda pregunta Contesta Héctor Nollera Héctor Entre el año 92 Y el 2002 Aumentó en un 7% La jefatura de hogar femenino ¿La qué? La jefatura de hogar femenino Es decir Cada vez Hay más mujeres solas A cargo De sus hogares ¿De quién Es la culpa De esta situación? Yo creo que Hay una culpa En el machismo Creo que el machismo De alguna manera Perjudica las relaciones Entre hombre y mujer Y cada vez más Porque de alguna manera Como la mujer Va conquistando hoy día Mayores derechos Y mayor consideración Cuando el hombre Se pone en la onda Del machismo No hay caso De que la pareja Funcione bien Y finalmente La mujer termina Y prefiere independizarse ¡Perfecto! ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Básicamente con Tito Noguera Porque creo que Los tiempos han cambiado Las mujeres Hemos salido a trabajar A ganarnos nuestro sueldo Y la verdad Es que ya no estamos Para aguantar Como antes Todo el machismo De los hombres Hay situaciones límites Hay agresiones Violencia intrafamiliar Y las mujeres hoy en día Gracias a Dios Podemos salir adelante Y podemos mantener nuestro hogar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y no tenemos que tener Un hombre al lado Para sobrevivir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que ver el contexto En que se dio el 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Creo que los hombres Han gobernado El tiempo suficiente Este mundo Y no se merecen un día ¡Para nada! Nosotros merecemos Que nos regalonen Que nos hagan cariño Que nos celebren Pero los hombres ¿Para qué quieren? Han pasado tantos años En el poder Han pasado tantos años En todo No, no es necesario Ok, ok Vamos a ver si piensan Lo mismo También en parte Yo creo que los hombres Merecemos un día del hombre Pero creo que es más caballeresco Y más baronil Entregárselo a la mujer ¡Héctor! 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 La siguiente ¿Estás de acuerdo Con la paridad De género De los ministerios Impulsada por Michelle Bachelet En el inicio De su gobierno? ¿El qué? La paridad La paridad Entre hombre y mujer Sí, los ministerios La misma cantidad De ministros hombres Que de mujeres Yo creo que No se debe repartir Los ministerios Por números Tantos hombres Y tantas mujeres Yo creo que Si hay más mujeres Que merecen estar allí Deben estar Si son más los hombres Los hombres Pero no creo Que sea un cuoteo De mujeres y hombres ¡Se siente! ¡Noguera! ¡Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Noguera! ¡Presidente! ¡Noguera! ¡Noguera! No estoy de acuerdo Con Tito Noguera Pero solo quiero hacer La salvedad Que según tu criterio Y según el mío Deberían haber más mujeres Que hombres en los ministerios Nada más Porque por capacidad No nos quedamos ¡Bien! 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 ¡Jamás se la presida! ¡Bien! 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 Bueno a Julia Vial Muy foronga esta noche Respondiendo con mucha Seguridad Enseguridad Julia A ver si esta pregunta La respuesta es igual Esa pregunta la responde es igual Julia En Chile las mujeres Ganan el 30% menos que los hombres En el mismo puesto de trabajo ¿Por qué crees tú Que se produce este problema? ¿Por culpa usted? Por machismo Exactamente A mí me pasó Precisamente con un compañero Aquí presente ¿Dónde te pasó? En pantalla abierta Cristian Sánchez ganaba El triple que yo Por ejemplo ¡Ojo! Que yo hacía todo el trabajo Ella hacía el trabajo Pero el talento también Tiene su precio No decías lo mismo Porque perdóname Cristian Sánchez Todo lo que decías en ese programa Era de mi cuaderno Que yo escribía Que sacaba fotocopias Creo que Perdón Creo que este tema Se nos puede ir de las manos Sin embargo Ya está respondido Por parte de Julia Vial Héctor ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Yo creo que La razón De la diferencia De ganar De dinero En un mismo puesto De que gane más Un hombre que una mujer Que gane más Un hombre que una mujer Está porque todavía Está metido adentro De la cultura nuestra El sentido machista De que una mujer Al desarrollar un trabajo Todavía se le está haciendo un favor Y ese sería un error Ok Están respondidos Ambos con sus argumentos No ven así Muchas gracias Perdón Bueno Conocidos los argumentos El público que está en el estudio Tiene sus tecleras ¡Ganamos! Y se tienen que manifestar ¿Por qué respuestas Se sienten más identificadas? Julita Vial Número 1 Héctor Nollera Número 2 ¡Uno! Desde el que gana Recibe un punto Por supuesto Desde ahora Ya Estamos viendo funcionar Las tecleras De vuelta en el estudio Gonzalo Bertrán Los argumentos de Julia Vial Versus los argumentos De Héctor Nollera Uno o dos El público del estudio Espero que las mujeres Hayan votado en conciencia Porque hay más mujeres Que hombres en el estudio Por lo menos apelamos A la conciencia No, no, no El resultado dice así Raquel No tiene que ver Porque las mujeres No vienen A la mujer 53% Ganaron Las mujeres Punto Para las mujeres Marcador Mujeres Cuatro Hombres Tres Más allá De tomar parte Raquel Sin querer Aparecer Como un hombre picado Era previsible Que en esta parte Iban a ganar ustedes A propósito de que Está lleno de mujeres No, calladita Ustedes tres Porque ustedes tres Van a regalar la pena Ustedes saben dónde Ahí en San Bernardo ¿No? Y si yo Digo lo que Te pillé Ahí anda Ahí anda mi compadre Panchito Marcoa Para que usted Se sienta tranquilo Relajado Esta es la mención A ti que te encanta El buen comer Pero te gusta cuidarte A ti que mueres Por los postres Y no quieres sentirte culpable A ti que quieres Que lo sano Sea rico A ti te tengo Una excelente noticia Sugafor Reemplazó al azúcar Así que Ciencias de calorías Vivo de sodio Comiendo igual de rico Ideal para tés Cafés Postres Y todo lo que quieras Al igual que yo Comienza tú y tu familia Una vida más sana Sugafor Reemplazó Al azúcar Gracias señores Señoras y señores Ponga música de atención Maestro Sabena No está nada dicho El marcador dice cuatro Las mujeres por ahora Tren los hombres ¿Usted se imagina Un monólogo De Patrizia Maldonado? ¡No! ¡Grande Patrizia! ¿Usted se imagina Un monólogo De este hombre Que está enamorado? ¡Uh! Todo esto Y mucho más Después de esta pausa comercial Ya volvemos Ya estamos de vuelta Pero yo quiero Quiero ponerle un acento A lo siguiente Mi compañera hoy día Ha estado guapa De principio a fin Pero ahora te pasaste Muchas gracias Por favor hágame un paseíto Un millón de gracias Miguel Ángel Me viste hoy día Muchas gracias Estás del uno Raquel Como los mejores tiempos Ay muchas gracias No de verdad Ya está hiladita ¿Por qué está hiladita? Tengo frío Mira los anelitos Uy los anillos Aguáchame 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 Apriétame un poquito Una mujer Se enfrentan a esto Que ustedes conocen Como stand up comedy Que el nombre Lo pusieron ahora Pero en definitiva Es un monólogo Así tal cual Como usted lo conoce Hoy día Tenemos que decir Que uno de los grandes momentos Que se vieron aquí Con monólogos Fue el de Raquelita Calderón No sé si usted se recuerda Sí El de Luis Salazar también Cómo olvidarlo ¿Verdad? Cómo olvidarlo La tía Sonia Cómo olvidarlo Bueno Horacio de la Peña Y Horacio de la Peña Y Horacio de la Peña Bueno a ellos también se nos olvidó Bueno hubo de todo un poco Hoy vamos a disfrutar De dos monólogos Por los hombres Cristian Sánchez Por Pata Maldonada Por la mujer Por la mujer ¿Quién parte? Usted me dice Cristian Sánchez Cristian Sánchez Por los hombres Hace la pausa Para ti corazón Para ti preciosa Para ti mi amor Hermosura Esta es para ti ¿Quién la quiere? Hay para todas por supuesto Cristian Sánchez Se alcanza para todas Ay 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 ¿Y saben por qué chicas? Porque esta noche Quiero hacer una confesión A ver Vamos hombre Ay 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 Me encantan las mujeres Es verdad La verdad es que me fascinan las mujeres Son mi debilidad Así es Pero en todo caso Debo reconocer que En mis Primeros 25 años de vida Aún No he conseguido Entenderlas Así es Lo que pasa Es que las mujeres Son muy complicadas ¿Sí o no muchachos? Sí señor Es verdad Mira Yo con el tiempo He logrado entender El conflicto árabe-israeli Por ejemplo Las razones de la desigualdad social Ya Cómo se clona una oveja Ya El yin y el yang Pero aún No logro entender Cuál es la diferencia Entre una toalla con alitas Y otras sin alitas Por ejemplo Te lo juro Una cosa rarísima No es fácil El tema es que Las mujeres Son una especie Una raza Absolutamente Masoquista Se hacen oros En las Perdón Se hacen hoyos En las orejas Para ponerse aros Se compran Patrones apretados Para después quejarse Y que no les entran Se ponen zapatos Con tacos muy altos Para quejarse Y que le duelen los pies Se queman como chicharrones Al sol Se quepan las pestañas Con la cuchara Se ponen inyecciones En las arrugas Electricidad En el poto Para la celulitis Se petunan con barro Con palta Con mayonesa Y van al gimnasio A puro sufrir Así es Te lo juro Que no las entiendo Chicas Yo de verdad Me considero Un tipo valiente Pero jamás De verdad Jamás Me pondría a ser a caliente Para sacarme los pelos Así es Sí señor Bien Manolito Neira Estoy contigo Yo también contigo Y menos en el rebaje ¿No? No Ni hablar de aquello Otra cosa que no entiendo De las mujeres Claramente Es la obsesión Que tienen por la ropa O sea Pueden tener el concepto Lleno Lleno de ropa Pero no tienen nada que poner Nunca tienen ¿Sieron que es verdad? Esa es la clásica Oye Y lo peor Es el día de una fiesta Ahí hay Tres preguntas Que pueden desembocar En un divorcio ¿Gordo? ¿Qué me pongo? Gordo ¿Cómo me queda? Y al final así Al final ya estoy lista Gordo ¿Cómo me veo? ¡Oh! Por favor Le digo A todos los hombres Que me están escuchando Estas preguntas No tienen respuestas Que no terminen mal De verdad Así es Está comprobado Por la ciencia Que va a ser un desastre Por eso Si alguna vez Ustedes hombres Escuchan Algunas de estas preguntas Tienen que intentar Con una maniobra Distractiva Métanse a la ducha Aunque estén vestidos Y digan que no escuchan nada ¡Oh gorda! No te escucho Digan que tienen que ir A Cerrillos A llenar el estanque Porque mañana Sube la benzina Así es Fijan Un ataque de colitis Por ejemplo O por último Pónganse el celular En el oído Y salgan hablando Así como que no entienden nada Por supuesto Y yo de verdad El último recurso Súbanse al auto Y aprieten cueva De verdad Cualquier cosa Que uno responda No la va a dejar satisfecho Esto es lo que es verdad Son tan difíciles Las mujeres Muy complicadas Lo otro que me desespera En una mujer Es esa facilidad Enata que tienen Para llorar Que increíble Que cosa increíble Les cuento Que la mujer Es el único ser viviente En todo el planeta Que llora Cuando está contenta Llora Cuando está triste Y llora Cuando está enojada Así es Es increíble Es como si tuvieran Un switch La chica está perfecta De repente Como que se Y se ponen a llorar Claro Así es En cambio Yo les quiero decir Muchachos Que el hombre Llora En contadas Y en justificadas Ocasiones Así es Sí señor El hombre llora En un estado De estitiquez Haciendo fuerza Y una lágrima Con la clásica lágrima Que te corres Una Es verdad Es una O por subirte El cierre Demasiado No A quién No le ha pasado A quién Y no va la mamá Con el aceite Oye Y se han dado cuenta Que las mujeres Tienen una memoria Muy especial Porque siempre está Al servicio De sus intereses Claro Lógico Nunca se acuerdan Donde dejaron Las llaves Cuando es la revisión Técnica del auto Cuánto gastaron En el supermercado Nunca se acuerdan O cuánto hay que pagar La tarjeta Pero siempre Se acuerdan De los aniversarios De las peleas antiguas Y también De una mina Que miraste alguna vez Y te la sacan En cara todo el rato Sí señor Sí señor Sí señor Habla Hablen Además muchachos Mucha atención Esto es muy divertido Porque las mujeres Son muy Pero muy competitivas Pero Uno lo podría entender Una competencia Con nosotros Los hombres Pero son competitivas Entre ellas Qué increíble Son las cosas increíbles Compiten por cosas Que dan lo mismo Por ejemplo El peso de la guagua De repente Mira Aquí te la cuento Nunca falta la chiquilla Que llega y dice Oye Hola ¿Cómo estás? El veja Pesó 3 kilos y medio Y ahí salta Tira la otra La Tamara Pesó 3 kilos 700 gramos Y ahí Entra la pica Y dice El tatán Pesó 4 kilos 200 Y dice Que es 7 vecinos ¿Y a quién le importa? Lógico En cambio El hombre Compite por cosas Que valen la pena Por su vez ¿Quién domina más la pelota? ¿Quién se baja primero una chela? ¿Quién escupe más lejos? Así es ¿Quién tiene más grande la manzana badana? Alguna cosa por así Así es Ay, ay, ay Y por último les quiero decir Que tienen esa obsesión Por terminar siempre Nuestras historias o corregirlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que se creen poseedoras De la verdad absoluta? Te lo juro Que es como hablar Con traducción simultánea ¿Sí o no? Así es Es verdad Uno dice El año pasado Así, mira, aguanta Aguanta Uno está así como En el centro de atención Del asado Y uno dice Bueno, le voy a contar mi historia Pinterest rating impecable Y uno dice Bueno, lo que pasó fue que El año pasado Fue hace dos años Lucho Bueno, íbamos con Lucho Y con la Raquel Fue con la Nancy Y con Raúl Bueno, llegamos como a las 4 de la mañana Fue a las 3 con 12 minutos Y estabas bien curado ¡Quédate callado por la madre! Sí, señor ¿Hasta cuándo Nos terminan nuestras historias? Nunca más nos terminan nuestras historias Es por eso Que esta noche A pesar de que se acerca El Día de la Madre Y por eso mismo Que es una fecha muy especial Yo, al igual que mi amigo Miguel Bosé A pesar de todo esto Digo Que vivan las mujeres ¡Bien, hombre! ¡A eso! Que tenemos tanto Que aprender de ti Por favor Aquí tenemos un maestro Un maestro, por favor Un ídolo Un maestro Tenemos mucho que aprender ¡Grande! De un aplauso más fuerte A Vidal Sánchez ¡Vamos! 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 ¿No sé si te quedó claro? Me quedó clarísimo Ya Me quedó clarísimo A ver cómo te queda el ojo ahora Ah, pero ahora viene un consejo antes ¿Ah? ¿Mentira? Sí, viene un consejo ¿Y qué minuto te metí en ese consejo? Escuchame, mira Parece que algo está pasando por ahí, Luchito A ver Cuéntanos de qué se trata Queremos saber No lo sé, Raquel Algo le sucede a esta caja ¡Uf! Mira lo que tiene esta caja Es para ti Y es el crédito social Donde los intereses Se devuelven como soluciones sociales En salud, educación, recreación y vivienda Para ti y tu familia ¿Ves, Raquelita? En Araucana te devolvemos la mano Porque en esta caja Entregamos verdaderas soluciones sociales Muy bien Llegó el turno con de nosotras, las mujeres Ya, ¿y cómo te vais a representar ahora? A ver Ay, por favor Vamos a recibir con un gran aplauso A las mujeres en el estudio A Patricia Maldonado ¡Gracias! ¡Papi! ¡Gracias en Patti! ¡Vamos, Patti! ¡Ay, ay, ay! La verdad Es que ya me aburrieron Afirme Hoy voy a decir lo que pienso y lo que siento Que tengo guardado que hace muchos años Y sé que voy a representar a muchos de este país ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Patti! ¡Bien! ¡Bien, Patti! ¡Bien! ¡Diste Ángel! Voy a alzar la voz por las gordas de este país ¡Bravo! ¡Bien, Patti! ¡Bien! 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 ¿Saben por qué? Porque ya es demasiado Ya no puede ser que las flacas siempre nos están ocupando los primeros lugares ¡No! Oiga, las gordas no se han sido mujeres guerreras, pechugadoras ¿Ah? ¿Cómo es posible? Mire, tantas mujeres, tantas gordas han querido decir cosas que hoy día se van a ver reflejadas en mí Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo Cuando se necesita alguna cosa, llamar a la flaca Por ejemplo, cine, ¿a quién llaman? A la flaca A la flaca Por ejemplo, una teleserie, ¿a quién llaman? A una flaca A la flaca A la flaca Claro, a una flacucheta, sin gracia Sí, sí Cuando, por ejemplo, hacen un estelar ¿A quién crees que llaman? A la flaca 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 Sin gracia Por supuesto ¿Para qué te vincales? ¿Para qué te vincales? ¿Para qué te vincales? No, pues la cuestión no es así, ¿me entiende usted? Si los gordos también tenemos nuestra gracia Ajá Y el único programa que tiene gordos, fíjese usted ¿Para qué los quiere? ¿Para hacerlos bajar de peso? Ajá, bastante No tiene gracia la cuestión Muy bien, bien, bien Muy bien, pata Muy bien, muy bien Muy bien Pero hoy quiero dejar de indicar una cuestión, ¿ah? Ajá Sí, pues Tienen que Se ponen todo lo que nos sobra a nosotros, pues ¡Claro! Y hay algunas que se han puesto harto este último tiempo, ¿ah? Harto, harto eso Sí, pues ¿Y tú? Se han puesto harto No, yo me saqué ¿Y tú? Se ha puesto Pero mire, hagamos un ejercicio ¿Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, la diferencia que hay entre una suegra flaca y una suegra gorda? No Ay, las suegras flacas son tan pesas de sangre Son tan desagradables, digo yo Todos lo encuentran malo Todos lo critican Ay, este cuadro está mal puesto Ay, aquí no se ha sacudido Ay, está todo desordenado Ay, la sopa que yo le preparaba a mis niños no se la preparas tú igual que yo Suegra flaca, que mierda, no, no, más Y cambio, la suegra gorda Ajá Es distinto Muy distinto Porque las suegras gordas son como solidarias Ajá Son buenas para la talla Ajá Se quedan con nuestros cabros cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos de carrete Ajá No le importa si está desordenado o no Lo único que piden las suegras gordas es que el refrigerador esté lleno Cierto Es un esfuerzo, ahora echarnos al sostén Ajá Y también es un esfuerzo, un esfuerzo Ajá Es un esfuerzo, ¿cachai? Es un esfuerzo Sí, 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 claro, claro Porque, o sea, cuesta, cuesta Uno tiene sus posturas, de verdad Sí, claro Uno le hace empeño, todo el cuento Sí Pero la verdad es que es un esfuerzo Pero uno lo hace con amor, con cariño Porque las gordas somos fogosas Sí, 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 sí Nos gusta la cuestión Sí, 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 sí Nos gusta, lo hacemos por amor Sí, padre Ah, cambio a la flaca Siempre están en la onda que... Ay, me duele la cabeza Estoy con jaqueca Estoy estresada No saben lo que se pierden Ajá Mire, nada está hecho para nosotras En vez de subir a un micro pidiendo permiso Entramos pidiendo perdón No, po Mire, está comprobado científicamente Que las gordas somos mejores esposas ¿Por qué? Ah, sí ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que al hombre le gusta Y a nosotros, a nosotros los hombres les damos Y les damos puro daño nomás Ya Dale, dale, dale ¿Cachaios, no? Le damos una buena cazuela Una buena carbonada Un buen charquicán ¿Cachaios? No hay ninguna gorda que sea mala cocinera vieja Todas las gordas somos buenas cocineras Ya En cambio a la flaca Se le queman hasta las ensaladas a tus perritas Sí, pues yo conozco a más de las flacas que se le queman las ensaladas Sí Mire, las gordas somos calientitas Somos así como un guatetito en la cama Así somos... Uy, como un osito de peluche Nosotras, por ejemplo, no tenemos que gastar energía en comprando una frasa eléctrica No Porque tampoco tenemos que comprar ese famoso gash del perro No ¿Dónde guardamos nuestros ahorros, nosotros las gordas? En el chanchito Las gordas somos misteriosos, ¿saben por qué? Porque siempre hay una parte de nuestro cuerpo que ni siquiera nosotros conocemos Por eso, yo les digo a todas las gordas que sí la gordura es parte de la hermosura He dicho, señor Bien, pata Muy bien, pata Bueno, hoy día hemos escuchado la representación de Cristian Sánchez y de Doña Patricia Maldonado Grande, Cristian Grande, pata Yo creo que usted en la casa ya se hace con sus conclusiones Sin embargo, nosotros no decidimos Usted que está en la casa tampoco El público tampoco Tampoco Donde no se sabe de la menos ¿Quién decide? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién llegó más al público? Es Don Jerko Puchento ¿O no Don Jerko Puchento? Vamos a ver Recordemos el marcador Cuatro puntos las mujeres Tres puntos los hombres Ya Oiga, 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 espérense compadre No es para presionarlo Pero sería muy como planito, sin matices Que siempre, siempre las mujeres No, 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 no Oye, te invito No, no, no Te conviene la pata Te conviene la pata Mira, eh Fíjate bien que voy a hacer Ay, no, no Por favor, no me presionen Jerko Bueno, yo creo que claramente con el monólogo, Cristian No lograste conquistar a la Diana Claramente Por ahí no va tu gracia Pero sí se agradece que te lo haya aprendido de memoria Que te hayas soltado El micrófono para el stand-up Tiene que estar detrás del micrófono Tú te fuiste hacia adelante en un momento Pero tiene mucha gracia Tiene mucho ángel Estuvo la indicación ahí del maestro Yo creo que la pata tenía una ventaja Que el pelo ya daba risa de partida No, no, no No, no, no Oye, Pamela, Pamela, córtala Ya Y también me dio un poquito de risa Porque pensé que en un momento Que era Badney el que estaba aquí Pero no, después me dijo No, no, no No, no, es que por lo digo Porque Pero yo creo que Te digo algo No, no No, todavía no pasa Deja que vote primero Por favor Eh, eh Pati, tengo que votar No, no, no Pati Eh, eh, eh Pati, tengo que votar Tengo que votar Tengo que votar Si, 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 no ha dicho nada No he recibido presión Pero es por miedo ahora Me voy a desquitar por la llanda No, 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 no Ya Yo creo que Te voy a, te voy a hacer Para qué es el punto ¿Para qué es el punto? El punto es para Porque me lo pidió Manolito Neira Para los hombres Cuatro de los hombres Cuatro de las mujeres Es más emocionante así, Raquel Estamos Es más emocionante así Mire Vaya a ver lo siguiente Después conversamos Vamos a ver, mire Rotary Krauss nos quiere premiar a todas las mujeres en nuestro mes Si, porque te lo mereces Así es Lucho Es por esto que a Rotary Krauss trae para nosotros una promoción llena de glamour Para que luzcamos como nosotras lo merecemos Por comprar en Rotary Krauss Llévate gratis uno de estos espectaculares anteojos para el sol con filtro UV Si, escuchaste muy bien Gratis Porque en invierno también tienes que proteger tus ojos Celebra el mes de la mujer en Rotary Krauss Muy bien Bien, ¿ah? Bien Bien, porque estamos emocionantes ya nunca Señora Patricia ¿Quieres hacer un descargo? A ver, ¿qué pasa? Primero que nada Esto de las flores es un recurso muy barato Lo voy a decir a la señora Cristian Sánchez Muy barato Segundo Segundo No, 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 no Yo me la llevo No, no, no Vaya a soltar Vaya, vaya a soltar Vaya, vaya a soltar A mí me parece sumamente injusto Que haya sido Yerko el que vota Primero porque él es hombre Y ahí tiene que proceder a los hombres La lógica hubiera sido que o el público del estudio hubiera votado O que el público de la casa Por lo tanto a mí me parece que es una injusticia Grande, Pati Yo también encuentro Mire, esta injusticia o no Decídalo usted Pero tenemos que irnos a esta pausa comercial La final se decide después de esta pausa Ya volvemos Bien, Pati Bien Ando Parece que fue a las 8 de la mañana Mire, mire la energía que tenemos Ya Se te cayó Sí, se me cayó Bueno Ya Señoras y señores ¿Ya se cayó? Se cayó la verdad De todas las cosas Ya Señoras y señores Hemos llegado a un punto importante Porque esta final está muy estrecha Un marcador que no se había visto Desde que comenzó esta temporada Cuatro las mujeres Cuatro los hombres Ya, ya, ya Como lo definimos A penales Ajá Vamos a armar duplas Un representante para las mujeres Uno para los hombres Tienen una respuesta correcta Al porcentaje que arrojó una encuesta Que hicimos con Universo de Hombres y Mujeres El representante del equipo Que esté más cerca del porcentaje correcto Le otorga un punto a su equipo Gana el primer equipo que tenga Cinco respuestas correctas ¿Está claro? Ok Los vamos a dividir en duplas Pati Pamela Pon atención Ya Ok Vamos antes de la mención ¿Qué se puede ganar el equipo? Lo que pasa es que el equipo que gana Se lleva un premio espectacular Esta noche Cada uno de los integrantes del equipo ganador Se llevará una espectacular viera de Panasonic De 32 pulgadas Más un home theater Panasonic Para vivir imágenes en alta definición Y sonidos intensos Panasonic está en vértigo Bueno ya lo saben Ese premio puede ser para cualquiera de los dos equipos ¿Comenzamos? Comenzamos Raquel Primera pregunta Es para Pamela Díaz y Manuel Neira Atención ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? Manuel De uno al cien De hombres De hombres ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? Pueden consultar ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? 21% ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? ¿Qué porcentaje de hombres declara que no le gusta el fútbol? Ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo Ok A ver Atención Pero no peleen Por favor No peleen A ver ¿Se pica a vos? Comportate Patita Ya El porcentaje correcto es 21% ¡Ya! ¡Juntos para el equipo de las mujeres! ¿Puede ser un saco? ¿Es un fiscal y se puede ser un saco? Muy bien. No, no, no. ¡Opera es grande, divina! No, no, es demasiado. Es tremendo tener que ir... Aquí vean que las mujeres saben más de fútbol que los hombres. Estamos escuchando. Avancemos, por favor. Pátima, donado, Cristian Sánchez. ¿Qué porcentaje de mujeres admite que estaría dispuesta a realizarse una cirugía estética? Patricia. ¿Qué porcentaje de mujeres...? ¿Por qué me miras a mí tú? No te estoy mirando. ¡Ah, ya! Admitiría que está dispuesta a realizarse una cirugía estética. Pátima, donado y Cristian Sánchez, responden. Ya, Patricia. El 75% de las mujeres, yo creo. Don Cristian. ¿Cuánto dijo? ¿75? ¿75? ¿75? 74, pues. Muy bien. 75, Patricia Maldonado. 74, don Cristian Sánchez. Veamos qué dice la gráfica, señor director. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Viene la respuesta y dice que el porcentaje correcto es... Es 72%. ¡Punto para los hombres! ¡Sí, señor! ¡Punto para los hombres! Vamos a la otra pregunta. Katherine y Jorge Alberti. Atención. ¿Qué porcentaje de hombres admite que le gusta ver teleseries? Katherine. Ah, no, ahora le toca a los hombres contestar. Ahí le toca. Perdón, Jorge Alberti. ¿Qué porcentaje de hombres admite que le gusta ver teleseries? 60, 60, 65, ¿no? ¿Estamos ya? 25. No, todavía no. No puedo dar un 25, un momento. 25. 25. Ya, tiempo, tiempo. ¿Por qué? Yo creo que un 25. ¡No! 25. Ok, ok, ok. 25. 60, 60. 25 por ciento contesta Jorge Alberti. 50. No, 60. Ya lo que queréis. Yo creo que el 60 por ciento lo admite. 60 por ciento. Ahora sí. Ok. Veamos cuál es el porcentaje que dice nuestra encuesta. 25 por ciento contestó Jorge Alberti. 60 por ciento contestó Katherine. Sí, ah, no, 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 no. Y la pregunta era, ¿qué porcentaje de hombres? Ahí está, ahí está, ahí está. 25 por ciento, punto para los hombres. Por totale, por totale. Por totale. Sí. Vamos. El estudio parece que está mudo, fíjate. ¡Oh! Ok. Sí, sí, vamos. Ya, dame esa cámara, dame la cámara. Estoy contento, Raquel. Sí, está mal. Vamos a ir con tu compadre. Julia Vial y Héctor Noguera. ¿Qué porcentaje de mujeres encuentra sexy a los hombres mayores, Julia Vial? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Están consultando? Parece que esta noche ganan los hombres, ¿eh? ¿O no? ¿Qué porcentaje encuentra sexy a los hombres mayores? Ya. El consenso de Bruja ha decidido que el 65 por ciento de las mujeres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60. A ver, vamos a ver qué pasa con don Héctor Noguera. 65 y con 60. Dijo 60. 60. Dije 65. 65. 65, perdón. 65. 64. Muy bien. Este es un juego muy peligroso. Veamos qué dice la gráfica porque el porcentaje correcto es... ¡Vamos! Un 19 por ciento. ¡Grande! 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 Yo creo que se están metiendo en un juego peligroso. Avancemos. Raquel. Próxima pregunta. Pamela Díaz, Manuel Neira. ¿Qué porcentaje de hombres reconoce que ha ido a un café con piernas? ¿Quién contesta primero? Contesta Manuel. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de hombres reconoce que ha ido a un café con piernas? Diga la verdad. Reconoce, ¿ah? 40 por ciento. 40 por ciento. ¿Qué dice? Pamela. 89. ¿Cuánto ha ido? ¿Cuánto hicieron ellos? 40. ¿Cuánto hicieron ellos? 40 por ciento. ¿Cuánto? ¿Cuántos hombres reconocen que han ido alguna vez a un café con piernas? ¡Ay, déjame! ¡Oye, por favor! ¿Cuánto? Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. No, 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 no se descontrolen. No se descontrolen. Ya. Pamela. ¿Cuánto hicieron ellos? 40 por ciento. ¡Ah! ¿Qué fue? 41 por ciento. Pamela Lía dice 41 por ciento. Pueblo peligroso. Veamos qué dice la gráfica. El porcentaje correcto es... 47 por ciento. Punto para las mujeres. Muy bien. Pátima Aldonado, Cristian Sánchez. Recuento, a ver, momentito. Hombres, tres puntos. Mujeres, dos puntos. Pregunta para Pátima Aldonado y Cristian Sánchez. Mujeres, escuchen bien. ¿Qué porcentaje de mujeres declara que prefiere hacer el amor con la luz prendida? Doña Pátima Aldonado. ¿Qué porcentaje de mujeres declara que prefiere hacer el amor con la luz prendida? ¿A ti cómo te gusta? De las dos formas. No sé, ahora, a esta hora. ¿Qué hora es, Raquel? ¿Qué hora es? 20 por la una. ¿Y a ti, Raquel? A mí con yo, con velita. Con velita. Sí, porque ese no está bien. ¿Qué es tan romántica? Patita, patita, vamos. Respuesta. Ok. Oye, pero, 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 ¿por qué es muy limpio vos? Héctor, me extraña, me extraña. ¿Me extraña Héctor? Che. Ya, pata. La respuesta, pues, pata. Vamos, pata. Ay, que me peca a llegar a rato vos. Ya, protéjese, Lilian. Ya, el 32 por ciento. Ay, el 33. ¿Tú decías, tú decías 33? 32. 32 o 33? 32. 32. 32. Vamos a ver. 6.35. ¿Qué dice el público? Vamos, vamos. Ya, tiene que contestar los hombres. Mil bigotitos, mil bigotitos. La vamos. Respuesta. Ya, por Raquel, contesten. Ya, pues, uno. Ya, o se va a eliminar la pregunta. Ya, Sánchez. Ya, 32. 32. 33. 33. Veamos qué dice. Muy bien. El porcentaje correcto es... 32 por ciento. Un punto para las mujeres. 3 a 3. Vamos en un empate, Lucho. Oiga, señor director. Esto está buenísimo, ¿ah? Ya, vamos con lo siguiente. Raquel, te toca a ti. No, vamos. Primero, vamos a saludar a nuestros oficiadores. ¿Te parece? Vamos, vamos. Y volvemos inmediatamente a verte. Bueno, bueno. Está muy, muy, pero muy emocionante. Volvemos enseguida. ¿Quién va a ganar esto si no se sabe hasta dar la vuelta? ¿Qué pasa? Muy bien, ya estamos de vuelta. Esto se está definiendo. El marcador, si me lo repiten, es de 4... 4, 4. Están hombres, mujeres. Muy bien. 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3. Ahí está. Bueno, que se va a definir. No, no pueden reclamar. Muy bien. Vamos a darles a conocer quién es el ganador del concurso telefónico. Usted llamó, dijo quién era más envidioso. Los hombres, las mujeres. Quienes ganan, aparece en pantalla. Soy el director. Paulina López se gana. Tremendo, tremendo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Ok. Pregunta dentro de la etapa de definición. Raquel. Perfecto. Esto es para Caterine y Jorge Alberti. Atención. Recordemos, ¿ah? El primero que llega a 5 respuestas correctas gana. Estamos 3 a 3. Atención. ¿Qué porcentaje de hombres admite que usa más de un día el mismo calzoncillo? ¡Ay, qué asco! No puede ser. Jorge Alberti contesta primero. No, porque yo creo que no está. ¿Qué porcentaje de hombres admite que usa más de un día el mismo calzoncillo? Pueden conversar con ustedes. Pero rapidito la respuesta. Oye, ya por lo que pasa. Listo. Eso es lo más rápido que yo quiera con... Jorge, vamos. Jorge, vamos. Dime. Jorge, vamos. Jorge. Jorge, ya. Vamos, Alberti, vamos. Bueno, este... Final, final. ¿Cuánto ya, Jorge? ¿Qué? Juegatela. 35%. 35%. 36%, ¿verdad? Según Jorge Alberti. ¿Y a Caterine? 36. 36. No, ya está en nuevo. 36%. Vale. 36%. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? 37. No, ya dijo 36. Ya dijo 36. Ya dijo 36. Veamos. La respuesta correcta es... 40%. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! La mujer, cuatro puntos. Si las mujeres vuelven a acertar, ganan este programa. Julia Vial, Héctor Noguera. Julita. ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a primera vista? Contesta primero a las mujeres. Julia Vial. ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a primera vista? ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a primera vista? Ya, Julita, vamos. Yo creo que es más. Yo creo que es más, pero te voy a hacer caso. Ya, Julita. No, pero estamos todos de acuerdo. Julita, ¿cuánto? Te voy a hacer caso. Vamos, tenemos que hacerlo. ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a primera vista? Ellas dos están de acuerdo, 55, yo creo que es más. ¿Quién dice? Ya, pues. Ya, Pati, te la jugaste, 55. Ya. ¿Cuánto? 55. ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a la vista? Yo creo que es más, pero 55. 55. ¿Qué porcentaje de mujeres creen al amor a primera vista? Ya lo dijeron. Dicen que es más. Pero entonces, Julia, tú tienes que responder. 56. 56. Héctor no quiera. No, perdón, perdón, me dicen arriba que ya dijo 55, tiene que ser 55. Sí, ¿cuánto ponemos? Héctor. Héctor no quiera. Bueno, sí, lo sé. Sí, 56. 55 ellos ya. Sí. 56. Ok. 56%. Señoras y señores, si la respuesta es correcta, ganan las mujeres. Señor director, la respuesta correcta es 55%. ¡Ganan las mujeres! Tercer programa consecutivo, han ganado las mujeres. Gracias, señores. Tercer programa consecutivo que gana el grupo de las mujeres. No lo pueden creer. ¿Sabes qué, chicos? Sí. No nos olviden que el próximo hómino es el día de la madre. Un abrazo para todas. Un abrazo muy grande para todas ustedes. Para la mía, para todos ustedes. Ya viene TN de noche, mañana a las 8 en punto, juntos, en material del 13. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 Gracias.